bueno, ya sabéis voy a poner en el chat el vídeo, ¿vale? el vídeo, si alguien no lo ha visto todavía, pongo el enlace para que vayáis a verlo a YouTube con la carta de presentación Discontroller, dice que el software está roto Milhouse, muy buenas yo quería hacer algo grande y único y distinto, y todo el mundo lo que hace es poner la foto en Twitter o en Facebook y ya está y yo no... Nanito Piccolini, muy buenas un saludo, que nos saludáis de monstruos como siempre Electribyte, muy buenas noches, Dan La Sombra, Noises Bigfoot, muchas gracias por estar ahí Christian Grey, bienvenido también, Hasad y Janzo llevo varios meses sin pasar por aquí y lo primero que veo es el vídeo de presentación, lo he flipado mucho, quería que la gente se le volase la cabeza y bueno, sí, al final me han dado una carta que si lo pensáis, es bastante buena, es que no os habéis dado cuenta de alguna que es Albert Gautry, muchas gracias, Albert en el vuelo de domingo tu vídeo ha estado genial y ha sido muy divertido que se note que lo hacía para divertirme y para que os divirtáis, ¿no? me parece que se ha notado, ¿no? que yo solamente quería hacer algo gracioso y ya digo, impactante, ¿no? y con unos recursos muy limitados y lo gracioso es que me subí hace una semana a la sierra, a 60 kilómetros de Madrid Víctor, muchas gracias Víctor, me alegro de que te haya gustado el vídeo que me subí a 60 kilómetros de Madrid hace una semana y a los dos días cayó la nevada más grande de la historia en Madrid no me tendría ni que haber desplazado pero habría subido igualmente a las montañas Nidai Corp ha canjado esta carta hablo japonés durante 5 minutos Nidai Corp, ¿me dejas que te la devuelva? es que es un momento malísimo ya sabéis que siempre, siempre, siempre siempre hago las cartas de streamloods pero es que en este caso ponerme a hablar en japonés justo en la presentación del día de hoy de la carta y todo pues como que es que es un poco muy, muy, muy no comprendes, ¿verdad? perdonas, Damiata, ¿verdad? tú me entiendes, te devuelvo la carta, ¿vale? ya gastar otro momento que sea más distendido y tal EJJM, nuevo seguidor, muchas gracias bienvenido, Iszipar, muy buenas, Fer así, a ver, la carta me parece que es mucho mejor de lo que estáis pensando si lo pensáis, es un saqueo pero a velocidad instantánea el saqueo es una carta que se ha jugado muchísimo en la historia de Magic y sobre todo en las épocas que ha estado en estándar os muestro el saqueo, ¿vale? y hackparías otra vez con la carta del nacimiento de Merendi épico el vídeo padre Pablo lucha por la nueva OTR a ver, lo voy a enseñar, ¿vale? el saqueo, saqueo, saqueo y... ay, Rubén, gracias por el follow bienvenido Estela Cero, buenas noches dice, genial, la presentación os ha quedado de lujo muy divertido y muy trabajado un aplauso y un abrazo a todos me habría gustado trabajármela más la presentación a ver, una de las cartas buenas de la historia de Magic es el saqueo, el pillaje mensaje anónimo no tengo más cartas soy Emufa, eres un grande muchas gracias Emufa hasta reaccioné a él no me ha dado tiempo a leerlo estoy muy nervioso Volko81 estás amadísimo el Yeti cayó al final por las montañas se perdió y nunca volví a saber de él nunca volví a saber de él Koki Movidas felicidades por la presentación muy divertido muchas gracias creo que decía que es esta carta pero es mejor que esta carta porque es instantáneo es cierto que cuesta que cuesta un mana más pero es una especie de saqueo destruye artefacto o tierra objetivo a velocidad y instantáneo y te pone un tesoro la carta se va a jugar la carta se va a jugar depende si hay algún mazo puede haber algún mazo que la puede llegar a llevar de base lo veo un poco más complicado que la lleguen a llevar de base porque ojo que rampea también que da un tesoro pero de banquillo se va a jugar hay muchas tierras muy buenas que quieres matar por ejemplo la tierra que se convierte en criatura que están jugando ahora muchos mazos de control es una buena forma para la Big Red para tener respuesta a ese tipo de tierras o ese tipo de cartas me parece que está bien la carta no está mal del todo me ha gustado mucho y sinceramente me daba igual la carta que fuese a mí me ha hecho una ilusión gigante que Wizards me tuviese en cuenta a mí que no soy nadie para presentar una carta de su nueva colección que solo son 250 nuevas cartas y me han dado a mí una Nidai Corp que es muy curioso se me hace la siguiente pregunta ¿la banana era por el bananeo? no, no era yo que sé sinceramente la preproducción y del vídeo tampoco fue muy grande no fue una gran superproducción la verdad es que fuimos un poco improvisando sobre la marcha y no hicimos muchas tomas tampoco el trucha muy buenas ¿estuviste en la sierra de Segovia? muy cerca muy cerca de Segovia pero no, en Madrid estaba en Madrid provincia de Madrid pero en la sierra de la Iruela ya caminó hacia Segovia yendo por hacia el norte Discontroller muy buenas sí, es verdad como dice Discontroller en cuarto turno el rival retrocede un turno y tú te rampeas es que no está nada mal a velocidad instantánea y te puedes quedar enderezado y hacer otras cosas está guay era mucho rollo David Lynch no nos flipemos tampoco que bueno pues nada me alegro mucho de que os haya gustado a todos Leandro Lee muy buenas un saludo a todos los que estáis entrando porque de verdad que es imposible le digo que en Youtube había más de 400 personas en la presentación del vídeo durante el estreno del vídeo estaba leyendo el chat me estaba riendo mucho porque enseguida la gente ha pillado de que iba el vídeo y enseguida todo eran risas jaja que bueno y me ha hecho mucha ilusión ver vuestra buena acogida es buena carta algo de juego a ver sí, sí no es mala del todo está bien David M manda un error me saludo a todos David M bienvenido muchas gracias os pongo en el chat el enlace al vídeo de Youtube para que veáis la carta y el vídeo porque ya digo en Twitter ya la gente está por ahí compartiendo el vídeo y comentándolo bastante tiene ya mucha está teniendo bastante repercusión al nivel de lo de Grefg de ayer más o menos creo que está mira, mira, mira esto es lo que ponen en Twitter chapuzas y Jesús con la carta de Gatwick el machito ole el vídeo me ha encantado además me encanta la música porque mira, mira todas las notificaciones aquí contentísimo con todo y Nailaiki con la carta de chiquito ojo que no te denuncien los del Pacma por perder el Yeti saludos a todos los del chat interesante carta la verdad es que en mi cabeza yo tenía pensadas muchas más locuras pero yo tenía pensadas unos saltos desde una montaña mi cabeza era luego llegamos allí y la verdad es que hacer cualquier cosa en la nieve es complicadísimo porque donde donde había mucha nieve no te podías mover porque te metías el cuerpo entero y donde había poca nieve estaba muy dura y era muy resbaladiza era muy difícil hacerlo y a Godurán o seguidor muchas gracias bienvenido o sea realmente era bastante complicado yo tenía en mi cabeza ya digo que yo tenía montada una película en mi cabeza que no podía hacer después desgraciadamente y Reis Armin con la carta de Gath y el machito ya me dio miedo retar al padre Paolo a las luchas a ver ha hecho mis signature movements o sea ha hecho lo mejor que puedo hacer y Roten muy buen vídeo domingo muchas felicidades y que te sigan tomando en cuenta y valoren tu trabajo y lo que haces por la conida magic en todos los países de habla hispana sigue así eso es que se den cuenta la carta me ha encantado a ver si para la próxima me dan una mítica si quieren otro vídeo así si me dan otra carta habrá otro vídeo así seguro enhorabuena le declaro mi amor al padre Paolo y al Jet y a Mossowi te declaro su amor incondicional muchas gracias a Mossowi la carta que se dobló no sé qué era ni la perdí o sea obviamente no tengo la carta física pero para la película había que mostrar una carta física Bioplasmic dice padre Paolo Nevado Paolo Nevado la carta mi amigo al meterse en el bolsillo la dobló dobló la esquina yo ni me di cuenta en ese momento el Clothlin está bien dado está bien dado tendría que haber ido un poco más a me tendría que pasar el puño un poco más por encima del hombro ya sabes pero bueno está bien hack party es tremenda kill que te hizo el Freddy Krueger pero te levantaste y le demostraste quien manda domingo acá padre Paolo Rules si efectivamente me hace hay un Tomstone Piledriver uno de los movimientos más peligrosos el movimiento prohibido del wrestling Irving dice buen vídeo buena carta me gustó muchísimo pregunta dónde fue grabado y quiénes eran los personajes está al final del vídeo al final del vídeo está en los créditos de quien ha participado Luis pero el padre Paolo no estaba retirado el padre Paolo sigue retirado del wrestling pero bueno porque me hagan un Tomstone un día un clothesline y yo haga un satélite de DT tampoco pasa nada a ver Noises dice viendo cómo luchabas recordé lo que dijiste en los spoilers del Drain de color verde cuando nos enseñarás ese clip yo que sé ya que el clip se vio ya no me acuerdo hace mucho tiempo de aquello ha pasado mucho tiempo ese finisher el de Hulk Hogan efectivamente acabó con una leg drop por cierto cada cosita que veis en la lucha libre cada cosita por pequeña e insignificante que sea tiene su nombre concreto y su técnica y requiere mucho entrenamiento es mucho más complicado de lo que parece así que que a nadie se le ocurra intentar hacer nada de eso porque es realmente peligroso te puedes hacer mucho daño con cualquier tontería el Christopher Daniel sibérico en su aventura más soviética dice Chapito Christopher Daniel es una grandísima referencia en el resin pero muy grande Mario Ronda muy buenas que tal bienvenido a ver dice Leandro aquí es verano nunca vi que nevara hoy vi la nevada de Madrid y no imagino cuánto frío será un calor tremendo Jesús me ha llamado JJ Abrams adelante la peli ya habrá película ya habrá película en Madrid tampoco nieva nunca un madrileño de verdad de ciudad de Madrid no ha visto la nieve en su vida la hemos visto por primera vez esta semana New Day Corp así que sí que se lastimó una carta denunciado sí al sacar efectivamente cuando muestro la carta se nota que está está doblada una esquinita pero no sé era una carta cualquiera cogí una común cualquiera que tenía por ahí tirada y la llevé y no sé ni dónde acabó esa carta la verdad no tuve que subir a la sierra en Madrid no nieva nunca lo que ha ocurrido esta semana por eso por eso ha salido en todos los noticiarios el tema de la nieve de Madrid es que en Madrid no nieva nunca a ver a lo mejor cae unos copos de nieve cada cinco años ya pero es que esta vez se ha colapsado la ciudad se ha quedado pues había 50 centímetros de nieve en la ciudad o sea no ha pasado nada parecido en la vida ey Powerade muchas gracias por esa donación de 30 bits agradece un montonazo vaya patada le he pegado aquí a la papelera ese era un Black Lotus que tenía por ahí lo usé y luego se dobló una punta pero no pasa nada tengo más y como solamente hace falta llevar uno por mazo pues no pasa nada sí bueno es que a ver en YouTube pensad que fueron solamente 10 minutos entonces había 400 espectadores que no está nada mal para 10 minutillos cuando enciendo aquí el directo en Twitch en 10 minutos normalmente tampoco hay 400 espectadores ¿no? la mayor nevada en 60 años nadie joven y no joven tampoco ha conocido una nevada así en Madrid en la vida ¿no? pensad que la ciudad ha cambiado mucho que hace 60 años Madrid no era como es ahora ahora es una ciudad muy grande con mucho calor que genera la ciudad por calefacciones tráfico que hace 60 años no había así que tiene mucho más mérito digamos o es mucho más difícil o mucho más espectacular la nevada que ha caído ahora en 2020 en 2021 mejor dicho 2021 con el calor que genera la propia ciudad por eso no nieva en Madrid realmente porque Madrid es una ciudad o sea la región es una región fría es una región castellana fría y nieva todos los años pero en Madrid ciudad no nieva nunca pues por eso por la contaminación desgraciadamente y esas cosas no nieva así que los madrileños de pura cepa de ciudad no hemos visto nunca la nieve real hasta esta vez la última periodista de Nox Game que fue hace 70 años en 1952 sí sí o sea digo si en YouTube hubiese durado el vídeo dos horas pues a lo mejor habríamos llegado a más de mil espectadores igual que aquí o sea Kak Pariax ha canjeado la carta de Doraemon y dice a spamear a Wizards of the Coast para que te dé mejores previews la preview es muy buena la preview card me parece que es bastante buena voy a poner otra vez en el chat por si alguien no sabe de lo que estamos hablando el vídeo de la presentación de mi carta de Caldein la que me han dado para que la presente yo ¿no? y el la verdad es que el vídeo yo lo he visto como 6 o 7 veces el vídeo lo he visto 6 o 7 veces y me flipa porque la música la música es música gratuita esta que te dará YouTube sin derechos de autor o no te piden copyright y la música es muy buena Mr. Spooky la carta va directa al deck de enanos y dragones efectivamente es buena para el mazo de deck de enanos y dragones es cierto ese mazo va a ser jugable Milo Torres muy buenas a ver solo paso a darte las felicitaciones por la producción del vídeo feliz ojalá sigas creciendo muchas gracias saludos desde Chile además nos saluda desde Chile Milo Torres sin lacros muy buenas McCartan dice que machacona la música ya bueno es tipo es que es lo que tiene que ser si no fuese así no funcionaría igual de bien Irving canjeando la carta de Mufa y esta es Wind Condition paz tengo que coger el tempo a este vídeo para poder que gracioso es Mufa muchas gracias Mufa por cierto por la red que nos acabará desde un momentito bueno más que nada me refiero a que te siga tomando en consideración y que te dé precisamente una rara una mítica sí ojalá ojalá porque a lo mejor ya no me vuelvan a dar nunca más una carta a lo mejor solo me dan una y ya está pues lo que sea dice Rob Robloll enséñala y la carta también la carta ya la he enseñado está en el vídeo de Youtube ahí la podéis ver por cierto el vídeo de Youtube tiene en ¿cuánto lleva publicado? bueno lleva ya lleva ya 45 minutos publicado tiene 1500 visualizaciones en 45 minutos Youtube es muy grande Youtube es que es mil veces más grande que Twitch en cuanto a espectadores siempre lo digo y por eso bueno no digo nada más esa animación de John Mankier falta en este canal pues algún día haremos una carta de streamlust también de John Mankier y de todos claro de todo el team Magibloz TK ¿por qué no? disfraz de Drugo ay habría estado guay disfrazado de la naranja mecánica pues ese disfraz lo venden por ahí en las tiendas es fácil de conseguir uno muchas gracias Yamibakura gracias a todos gracias Reslan me alegro un montón de que os haya gustado sobre todo que hayáis entendido que yo creo que más o menos todo el mundo ha entendido que era era broma ¿no? o sea se nota que es broma ¿no? no me lo creo de verdad lo que ocurre en el vídeo ¿sabéis? o sea quiero decir que es una comedia es un vídeo de aventuras no sé si ponerlo aquí directamente y lo vemos le voy a poner de fondo vamos a verlo de fondo le voy a quitar el sonido le voy a quitar la música simplemente para que suene este de fondo y así vemos la carta cuando salga y la comentamos un segundito ¿no? es que está es que es en plan yo quería hacer algo algo guapo a ver de hecho en el mundo de la lucha libre se hacen muchos rodajes hacemos muchos rodajes previos a los combates y posteriores a los combates para contar la historia Pau Bulid Domingo felicidades por el vídeo es brutal muchas gracias Pau Bulid a ver dice avíceme ¿qué te parece si en un stream diseñamos una carta? balanceada no como la bestia buscada algo que te gustaría que existiera en el juego algo de lo que te guste es una cosa eso ya lo tenía pensado hace tiempo algo tengo pensado con eso en un futuro me gustaría hacer una especie ya lo veremos hay que pensar cómo hacerlo ¿vale? pero algo relacionado con crear una colección autojugable de Magic entre nosotros pero eso es una cosa que es un proyecto que tengo para el futuro que ya lo haremos Irvin dice cuidado con los derechos de autor no hay problema Jesús todos en Twitter a decir a Wizards best spoiler ever espero a ver ojo aquí hay un pequeño problema con este vídeo a lo mejor a Wizards no le gusta este vídeo ¿vale? a lo mejor no le gusta porque contiene cierto tipo de violencia y diréis ah no tiene violencia esto se nota que es ficticio que es de broma que tal que cual cuidado sí que tiene a la publicidad de YouTube sí que tiene algún cierto tipo toque de violencia ¿vale? o sea sí la tiene básicamente sí pero claro es como decir pero si todas las cartas de Magic tienen dibujada violencia explícita y los anuncios de Ikoria por ejemplo que sale Vivian ahí cazando monstruos todos los vídeos de Magic y todas las cartas de Magic tienen violencia o la de las galletitas ¿no? también tenía violencia ¿no? guantes chinosos sí claro que no le gusta la violencia adiós canal pero se entiende que es una película ¿no? que es ficticia ¿no? supongo que no habrá pero eso sí me lo planteé me planteé ¿puedo introducir algún tipo de violencia en este vídeo o me van a provocar algún tipo de problema? es que es no sé si se nota pero me he visto de youtuber los youtubers son así son guays visten de colores amarillo, verde ¿no? los vantes infinitos claro, claro es verdad Magic es para mayores de 13 años contiene escenas violentas en los dibujos muy violentas y muy sangrientas a veces ¿verdad? de hecho hice un vídeo en Halloween con las cartas más tétricas o más sanguinolentas que hay ¿no? y hay muchas cosas Coyote dice la coreografía de lucha libre está todo guapa no es una coreografía luché realmente contra un ogro que se parecía a Freddy Krueger por casualidad los guantes son los de Michael Jackson sí y Silvercache dice que creía que me iba de maestro Pokémon ya tengo pensado el siguiente si me dan otra presentación de carta ya tengo pensado el siguiente vídeo bueno es más yo creo que si por ejemplo para la siguiente colección no me dan carta voy a grabar un vídeo igualmente porque ya tengo una idea el resbalón es totalmente real lógicamente es que ahí es que la nieve no tiene término medio o te hundes medio metro en ella o resbala y te caes es terrible la verdad es que fue muy duro el rodaje fue duro hacía mucho frío nos fuimos arriba arriba a las montañas a un puerto de montaña alto y ahí hacía un frío nos quedamos helados claro tampoco íbamos con ropa adecuada lógicamente rodamos muy poco tiempo pero nos quedamos helados helados los guantes del infinito con razón Freddy Krueger no pudo contra Paolo ojo que casi me mata me hace ahí un Tomston Piledriver muy chungo muy chungo de Cani Turro Flight a ver Leandro Leandro Lim es que el problema como yo soy un boomer yo ya no rijo yo ya no sé lo que es una persona joven un Cani o un youtuber para mí eso es un youtuber el Tomston Piledriver me fío mucho de mi amigo a ver ojo el Tomston Piledriver que me hace es uno de los movimientos movimientos más peligrosos del wrestling y de hecho está prohibido solamente se lo dejan hacer al Undertaker nada más es un movimiento que ha estado prohibido muchos años para todos los luchadores que no fuesen Undertaker porque es muy peligroso hay mucha gente que se ha quedado mal o sea lesiones muy graves por movimientos de ese estilo los Piledriver que son los movimientos de caer de cabeza están prohibidos durante muchos años en muchos sitios Sadman Pete nuevo seguidor muchas gracias bienvenido a ver es que todo el mundo está hablando de la presentación de la carta lógicamente porque es que he hecho una fricada que vergüenza llevo toda la semana nerviosísimo esperando a que llegase este momento llevo muchos o sea el vídeo lo publiqué hace una semana publiqué el estreno hace una semana o sea el vídeo lleva grabado 10 días realmente lo grabé incluso antes de saber la carta me daba igual la carta yo porque a ver estamos en confinamiento por cierto que alguien lo comentaba por ahí vamos sin mascarilla pero estamos al aire libre y ejecutando o bien o bien estamos haciendo deporte cuando estamos cerca porque estamos practicando lucha por lo tanto está permitido o bien estamos completamente solos durante el rodaje y somos tres personas nada más fuimos tres amigos manteniendo distancias y luego en el coche íbamos con nuestra mascarilla claro o sea que lo único es deporte es lucha al aire libre y bueno en ese caso la verdad es que tiene un mínimo riesgo tuvimos que ir a grabar 10 días antes porque no sabíamos cómo estaba el tema de Madrid no sabíamos si nos iban a confinar o no entonces dijimos o vamos a grabar ahora o lo mismo el día 7 de enero cierra en Madrid y ya no podemos salir y menos mal que fuimos porque con la nieve que ha caído todas las carreteras cortadas no habríamos podido ir después o sea y en Madrid no habría quedado bonito había que subir a las montañas a lo más alto a la sierra pues yo en mi cabeza tenía pensado hacer saltos desde un árbol saltos desde una montaña hacer saltos mortales hacia atrás hacia adelante y luego in situ vimos que era muy peligroso que si estaba todo el suelo muy resbaladizo que no lo vimos claro y hicimos cosas normales pero ya vamos yo tenía pensado hacer locuras o sea en mi cabeza en mi cabeza era una película de los de superhéroes vamos y Víctor me vas a tapar el Tombstone como se siente tener más viewers que Day9 bueno Day9 ya Day9 no tardará mucho en superarme porque Day9 tiene muchos espectadores ahí está el Tombstone Piledriver que por cierto fijaos en mi cabeza y en el suelo vale no toco la cabeza realmente graba el otro luchador si fuimos tres personas o sea éramos tres no podíamos salir los tres a la vez en la pantalla porque Jesús Lauri que ha opinado Lauri ya sabe es que a ver llevo muchos años haciendo estas tonterías o sea que Lauri Lauri ya sabe de que va el tema ya no dice nada ya le da igual y Drosete nuevo seguidor muchas gracias bienvenido entonces a Laura ya le da igual llevo 10 años haciendo 8 años o así llevo 10 años haciendo lucha libre y grabar tonterías de estas es bastante habitual bueno tonterías de estas o cosas parecidas bueno el caso es que cuando clavo la cabeza en el suelo lógicamente es todo nieve entonces se me queda la calva congelada de la nieve pero no toco el suelo no pasa nada lo teníamos todo calculado o sea me fui un montón de ellos son dos personas muy fiables en cuanto a la lucha y sabes que sé perfectamente que nunca me voy a hacer daño con ellos domingo 1,70 sí mido 1,70 bueno 1,69 1,70 más o menos eso es un satélite de DT queda un poco lento entre toda la ropa que llevamos y el suelo resbaladizo Noxkin dice que mido metro y medio un poquito más un poquito más de mucho más pero un poquito se dice una pedroche invertido dice dame la sombra la edición del vídeo dice Hazas y Hanzo que ha quedado muy bien la he hecho yo en 5 minutos yo no tengo ni idea de todo lo que hacía era cortes con así la transición esa y ya está y pongo en blanco y negro a veces alguna cosa y en velo cámara lenta alguna cosa en plan random no Aikid no es más bajito Aikid me saca 2 o 3 centímetros Aikid es 1,72 1,73 más o menos de hecho he estado hablando con él esta mañana precisamente con Aikid somos bastante amiguetes lógicamente hemos peleado muchas veces juntos enfrentándonos en equipo por parejas he entrenado hemos estado entrenando durante años y años juntos si puede ser que bueno la carta por si no la habéis visto he puesto el texto en español y en inglés para que todo el mundo lo pueda ver bien a ver se ve bien esto bueno más o menos se ve ahí ¿no? voy a dejar así en este tamaño que lo que digo la carta no es mala no es una común injugable es una común jugable y en algún banquillo se va a ver esta carta destruye artefacto o tierra es lo que decía antes es que es un saqueo es como un saqueo y el saqueo se ha jugado en su momento y era un conjuro de coste 3 esto es un instantáneo de coste 4 pero con otra cosa más pone una ficha de tesoro entonces va a haber mazos va a haber mazos de rampeo o mazos que van a querer jugar esta carta y hay tierras muy buenas que quieres matar como la tierra que se convierte en criatura de hecho es más esta carta ya existía pero igual a velocidad de conjuro ¿cómo se llamaba? ¿sabéis cuál digo? la que por 4 es un conjuro que rompe una tierra o artefacto pero no pone ficha de tesoro o sea, estás mejor hey, Deusdani un saludo ¿qué tal? bienvenido si un artefacto es destruido de esta manera crea una ficha de tesoro bueno, es cierto es verdad es solo si destruye un artefacto cuando pone la ficha de tesoro es cierto, es cierto esperamos el demoler es como un demoler pero un poquito mejor que un demoler bueno, un poquito no bastante mejor que un demoler el demolish por 4 conjuro destruye tierra o artefacto punto pues esto por 4 instantáneo destruye artefacto o tierra y además si es un artefacto lo que ha roto por una ficha sí, sí está todo el rato diciendo lo mal he dicho todo el rato que ponía la ficha de tesoro siempre bueno, pues yo creo que una vez hecha la tontería una vez mostrado el vídeo de la carta haber comentado la carta etcétera, etcétera yo creo que toca ya empezar a jugar un poquitito a Magic, ¿no? Yermos Reptantes efectivamente es que es una carta muy buena contra Yermos Reptantes que es una de las buenas cartas de estándar ahora mismo hay muchos mazos que no pueden responder a Yermos Reptantes y esta carta lo hace no la veo nada mala la veo bastante interesante versátil para banquillos va a haber juego está bien no puedo pedir más me parece perfecta me encanta vamos me parece ideal no me van a dar aquí el próximo Jace ¿no? Aiguador ha canjeado la carta del posadero de extremo duro y dice bueno vamos a jugar venga vamos a jugar bueno sabéis que este jueves tenemos aquí torneo de histórico al mejor de tres y el sábado tenemos también torneo bueno torneo tenemos el clasificatorio del Mythic Championship que yo estoy clasificado por cierto he estado jugando un poquito esta mañana os acordáis que ayer lo dejé en el top 700 y pico pues se lo dejo en el top 500 y pico y como decía estoy clasificado bueno para jugar el Mythic Qualifier este del sábado entonces bueno este fin de semana hay torneos importantes o esta semana hay torneos importantes de histórico y por eso estamos practicando bastante histórico mirad os quiero mostrar un mazo un mazo que me parece bastante bueno y lo vamos a probar un par de partidillas en partida amistosa que es la Monobrack Agro que creo que está bastante bien ¿no? Edwin dice mi predicción es que van a Electribyte antes de terminar el stream pero no alimentes a la bestia que él ya hará cosas para que lo ganen entonces gracias Agpariax ¿qué opinó de la Simic Flash? pregunta Mark precisamente la semana pasada subí a YouTube un vídeo de la Simic Flash actualizada así que me parece que es un buen mazo y de hecho en el vídeo dio muy buenos resultados creo que ganamos todas las partidas en ese vídeo dio muy buenas sensaciones en el vídeo creo que Simic Flash es un mazo infravalorado en histórico y que podría jugarse perfectamente a ver Leandro pregunta Domingo ¿te han enviado en el mazo el suscriptor o has visto el mazo ese de Oriterator? más hacerlo luchar ¿cuál? ¿este de aquí que tengo aquí preparado también para jugar esta noche? ¿por casualidad? pues has acertado Leandro ¿lo sabías o qué? los vi pocas veces en Golgari o Rakdos creo y hasta Jun sí, sí, sí tengo el mazo preparado para probarlo hoy arrasador pirexiano más fuerza primordial casualidad a ver pregunta ¿cómo vais a empezar en estándar ahora mismo? ¿es viable hacerlo free to play? sí, es viable hacerlo free to play y es el momento adecuado porque sale una colección dentro de un par de semanas nueva y es un buen momento para engancharse y de banquillo lleva esto aunque el banquillo no lo tengo estudiado o sea, es decir yo los banquillos no los preparo salvo que vaya a jugar un evento de best of three como normalmente suelo jugar best of one pues no me preocupo por el banquillo el banquillo es algo posterior y para mí es algo que va después ¿le van a poner el tipo pirexiano al Oriterator? no o sea, no sé no ah, muchas gracias Jesús Jesús ha puesto precisamente en el chat muchísimas gracias ha puesto Jesús en el chat el enlace al vídeo de la Simic Flash que hice la semana pasada muchísimas gracias a ver RaspaJuju ¿merece la pena jugar draft tradicional para los que estamos empezando? draft tradicional al mejor de tres si estás empezando no de hecho si estás empezando casi no merece la pena hacer draft porque lo más probable es que no ganes ninguna entonces es un poco arriesgadillo lo que mira a los que estéis empezando y queréis empezar a hacer draft os voy a dar aquí una recomendación muy chula que a lo mejor os gusta y es hay una página web bueno hay algunas páginas web sobre esto esta se llama en concreto Le Bestiaur como se diga esto en francés ¿vale? Le Bestiaur el bestiario ¿vale? voy a poner el enlace en el chat esta es una página web para simular drafts de Magic ¿vale? por ejemplo si puedes elegir los tres sobres de las colecciones que quieras por ejemplo Rise of Zendikar Rise of Zendikar Rise of Zendikar alzamiento de Zendikar le das a draft y simulas un draft y yo lo que recomiendo a los que sois nuevos simplemente lo que tienes que lo que se simula aquí es la selección de las cartas no las partidas la selección de las cartas y además el juego creo que luego te dice también la valoración de estas cartas y todo yo seleccionaría el Zendikar ¿vale? primer pick segundo pick el este tercer pick esto entonces yo lo que recomendaría como esto es gratis esta página web que os he dejado el enlace en el chat Le Bestiaire bueno se llama draft.bestiaire.org os recomiendo una página gratuita gratuita como esa para empezar a practicar draft simplemente picar las cartas picarlas picarlas ver que cartas son mejores que cartas son peores creo que al final del draft el juego te dice los valores de las cartas o si has ido acertando o no has ido acertando o cosas de ese estilo entonces yo os recomiendo eso a los que estéis empezando y ver gente que juega draft hay gente que juega draft muy buena lo que pasa es que en español hay poca gente que juega draft me dijeron me dijisteis el otro día que por ejemplo este por las mañanas se está drafteando normalmente este ay no me sale el nombre ayúdame echadme una mano ¿quién draftea en español? normalmente o draft sim por ejemplo ahora os dice draft sim vale sí draft sim también lo he usado alguna vez pero es que el primero que me ha venido a la cabeza era el de bestiaire y lo he utilizado aquí hay otro draft sim.com os pongo también el enlace es lo mismo simula drafts os pongo un enlace en el chat ¿vale? simula drafts pero yo creo que también tiene estadísticas este también bueno es cuestión de ya sabéis lo investigáis un poco por vuestra cuenta por ejemplo draft de Zendikar a ver que pasa y te saca aquí la simulación del draft es que este no te da estadísticas creo que el otro sí creo que bestiaire el bestiario sí te da estadísticas de qué cartas picar etcétera etcétera para hacer el draft bueno que practiquéis dice chat y jaume que playmobil mtg pero cash eso yo estaba pensando en cash porque cash sí que streamea a diario o platano zombie por ejemplo muchas gracias por ponernos en el chat que draften habitualmente y y lo hacen bien y todo eso ¿no? para aprender lo que pasa es que a ver sinceramente en español normalmente o sea es decir los españoles generalmente nos centramos mucho más en construido hay muy poquito contenido de draft en español venga voy a echarme unas partidillas con la monoblack agro que es un estilo que me gusta mucho muy sencillito el mazo muy de bueno pues criaturas quita cartas y anticriaturas muy sencillo que se está empezando a ver en histórico este mazo y quiero ver un poquillo cómo se desenvuelve sobre todo contra control sí sí yo voy a jugar un montón de draft en cuanto salga jugamos contra mtg me suena el nombre me suena que lo conozco de algo vale salimos con una mano nefasta así que vamos a hacer mulligan madre mía otra mano malísima pero hay que quedársela alguna mano hay que quedarse vaya dos manos iniciales dimir de control va a ser difícil esta partida porque solo tiene removary counters así que esta partida empieza mal para nosotros así que sí jugaré muchos draft de caldame en cuanto salga a partir del día 28 de hecho mi plan es jugar draft hasta conseguir el 4x de la colección completo y luego ya hacer otras cosas madre mía que partida es que hemos hecho mulligan y nos han dado una mano horrible peor que la primera incluso equus nuevo seguidor muchas gracias bienvenido nos hemos tenido que robar el conquistador de tercer turno no veis el mi carta mi preview card es idónea para romper yermos retantes para eso está diseñada que es una carta es una carta muy buena yermos retantes y se está jugando mucho ¿no? y algunos mazos rojos de banquillo querrán tener la posibilidad de matar voy a meter la rankle a ver si no tiene counter porque la rankle se salta el ritual de lo yin o sea realmente tiene un fatal push incapacitar vale buenas damián recacha bienvenido el vídeo muy bueno jaja que jarta de reír ¿qué opinas de la carta? me parece un poco pobre creo que no está mal del todo creo que la carta está bien no me puedo quejar porque lo estábamos comentando antes es un saqueo a velocidad instantánea el saqueo es una carta que se ha jugado mucho a lo largo de la historia de magic entonces yo la veo bastante buena se va a jugar algunos banquillos la van a llevar jazesota nuevo seguidor muchas gracias bienvenido o sea la veo bien a ver no me han dado aquí el último teferi de la historia no me han dado un omnaz no me han dado un uro pero me han dado una carta que es jugable ya bastante estoy contento estoy contento la carta me parece que es buena le vamos a matar con los yermos reptantes yo creo y aitor nuevo seguidor muchas gracias bienvenido también buenas el coste 4 no es demasiado no no a ver pepe mil es que no sabes si fuese coste 3 estaría rotisima y la gente estaría llevándose las manos a la cabeza ya giroba y nuevo seguidor muchas gracias bienvenido es verdad pensad eso si mi carta de preview card de caldain hubiese sido coste coste 3 que pensaríais de la carta diríais esta rota vaya error de diseño patatín patatán a que si lo estaríais diciendo pregunta Ivanovski es que si te sabes el lore de magic no la verdad es que no estoy muy puesto en el lore de magic no sabría decirte mucho si fuese coste 3 sería absurdísima la carta y claro es que en coste 3 como dice Bandor de Warlord en coste 3 es que sería rara mítica es que no van a sacar un petatierras de coste 3 es como decir que no van a sacar un counter de coste 2 no lo van a hacer claro como los primeros petatierras pero es que ya hace hace cuantos años que no sacan un petatierras de coste 3 hace no sé 10 años cuando fue la última lluvia de piedras que editaron en magic voy a buscarlo de que año es la última lluvia de piedras la última lluvia de piedras es ala pero si la última lluvia de piedras es de novena edición es de novena edición de que año es de novena edición del 2005 aquí me he distraído un poquillo o sea hace que no sacan un petatierras de coste 3 15 años os imagináis que ganamos esta partida y Manuel Capella muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime primer mes bienvenido muchísimas gracias y bueno me imagino que ya lo sabéis pero todo aquel que se suscribe durante un directo se lleva de regalo un cofre de stream de la colección básica y Manuel Capella ya tiene el suyo propio ojo si cicla si cicla un tifón de tiburones para chumbloquear o algo así tenemos un empujón fatal le va a matar los yermos ¿veis? mi carta mata esta carta que es la mejor carta que nos va a dar la victoria en histórico gracias a ti Manuel Capella oh no también tiene una carta que nos mata esto claro el rival estaba preparado sabía lo que se le venía encima Demian Rogue buenas bienvenido o sea es decir nunca han sacado un peta de tierras de coste 3 que sea instantáneo o sea la carta es buena la que me han dado de presentación es que ¿qué queréis? instantáneo de coste 3 que rompe tierras o artefactos y te pone un tesoro sería muy dañino para el juego que sacasen una carta así o sea su coste es 4 me han dado una carta que no puede valer 3 que tiene que valer 4 está bien está bien oh no matopeya si es lo que he pensado también sí Enric Martí buenas ¿qué tal? un saludo a todos los que estéis entrando muchísimas gracias por estar por ahí ya sabéis que es muy difícil saludar a todo el mundo en directo hago lo que puedo venga cicla el tifón de tiburones si lo estás deseando que rediten el sinkhole claro Rodenas buenas que no te había saludado buenas César Pablo también bienvenido y Batatita Warriors buenas ¿veis lo que decía que bueno iba a ser este empujón fatal? ¿qué hacemos? ciclamos o sea ¿jugamos esto como criatura o me lo guardo? me lo voy a guardar a ver Apocalipsis Now Domingo ¿tienes algún vídeo para los nuevos donde expliques un poco los nombres de los mazos? ¿por qué no paro de ¿por qué no paro? ¿por qué no paro de ver nombres raros y no sé lo que significan? jaja lo que tú ves me he robado infinitas tierras lo que tú ves son los nombres de las combinaciones de colores pues Boros Golgari todo eso tengo un vídeo específico dedicado a explicar todo eso que si lo encuentro rápidamente te lo digo a ver si lo encuentro mejor aún te voy a dar una serie de vídeos que tengo precisamente dedicados a ello aquí está te lo pongo en el chat ¿vale? en el chat te pongo el enlace a la serie de vídeos y hay un vídeo en el que explico las combinaciones de colores por qué se llaman así qué significa cada color es que es a lo que tú te estás refiriendo es algo así como no sé qué de los colores o algo así se llama el vídeo perdóname si no soy más preciso y adric88 muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime se agradece un montonazo te voy a regalar un cofre de Streamluts de acuerdo de la colección básica como agradecimiento pero como no lo tienes te voy a mandar un mensaje privado a través de Twitch para que te registres en Streamluts y te lo pueda dar vale regístrate me dices tu nombre en Streamluts y entonces te doy te doy el cofre ¿vale? de Streamluts muchas gracias por la suscripción adric primer mes bienvenidos espero que sean muchos más ¿no? y Pirulito26 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido también hey no tendría que haber pasado el turno tendría que haber robado ¿verdad? por si robaba un bicho la verdad es que estaba en mi cabeza estaba pensando robar carta y jugar el parásito desde el cementerio muchas gracias Jesús ah bueno Jesús ha puesto el enlace al diccionario de palabras es cierto también es muy útil y Teniente98 muchas gracias por el follow bienvenido le vamos a ganar la partida le quedan 3 de vida tiene 4 cartas en mano pero lo que me gusta mucho de esta monoblack agro como estáis viendo es que como que no se le acaba nunca el fuel y eso que tampoco hemos robado muy bien la verdad pero que nunca se le acaba el combustible siempre y no nos han salido muchos bichos de estos y tenemos un montón de bichos que se pueden jugar desde el cementerio buenas Adric dice uch he vuelto a MTG desde hace un montón de tiempo como todo el mundo le pasa a mucha gente que muchos acabamos volviendo por lo que sea y ando un poco perdido ¿tienes algún vídeo o sabes alguna web para ver mazos budgets? espero que sí pues lo mismo que que hemos dicho hace un momentito que que en mi página web hay una serie de vídeos que te hemos puesto enlace en el chat por ejemplo a uno de ellos en los cuales explico ese tipo de cosillas uu le hemos quitado el último counter que tenía en mano esta partida se gana esta partida se gana tiene una carta en mano hemos ganado la partida contra Dimir de control de histórico hemos ganado la partida le quedan 3 de vida una carta en mano tenemos 2 criaturas para atacar vaya no me esperaba eso pero tenemos un removal pilla la epifanía la puede jugar gratis que burrada de carta esta vale pues nos lo sube la mano y nos roba carta podría haber contrarestado la habilidad del parásito desguazador con la epifanía sublime tendría que haber contrarestado la habilidad se lo top de que bueno que pasa que no pasa nada ah bueno lo copia claro o se lo sube la mano ah tiene el combo claro espérate tiene un combo muy guapo mira esto tiene coste 0 y no tiene maná jajajaja ah pero claro lo copia y juega el desprecio de brasca que nos lo exilia y gana dos vidas claro aaaaaaah 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 Matthew me has asustado pero solo un poquito jejeje ¿estás seguro? sí os coste 6 ay vas coste 6 en la copia nah entonces no podemos matarlo el empujón fatal no nos sirve entonces bueno el pifanía se exilia ¿no? oh pero es que tiene millones de cartas ah no nos habría servido esto no vale para nada entonces contra él al menos ahora pensé que la copia no tendría coste no sé por qué la verdad es que es un poco ingenuo siempre tienen las copias de las criaturas tienen el coste de la criatura bueno pues creo que nos ha ganado ¿no? a ver qué tiene el cementerio no me he fijado mucho qué es lo que tiene el cementerio a lo mejor no tiene nada solo counters si solo tiene counters no tiene fatal push tiene aaaaaah fatal push confiscar pensamientos fatal push jajaja tiene un montón de counters y de fatal push ojo este robo puede ser muy bueno y Matthew con la carta de Doraemon dice el vídeo genial el próximo una mítica seguro eso espero muchas gracias manera de que te haya gustado venga activamos atacamos y tenemos nos hemos robado esta que nos puede valer vale juega el meca titán copiando a ver a quién hace objetivo a qué carta hace objetivo en función de lo que haga objetivo pues gine de homicida bueno gine de homicida lo vamos a hacer sí o sí realmente nos quedan solo nueve de vida a base de pagar vidas con el castillo de nimboscuro y los jinetes y los confiscar pensamientos supongo que espérate al fatal push con el cual nos mata los yermos reptantes afuera matamos eso le pasa solamente un daño nos quedamos al 7 de vida fatal push a los yermos obviamente que le mataban y le queda una carta en mano 4 tierras enderezadas 4 tierras enderezadas 2 de vida atisbo de genio porque tenía 2 manas tenía 2 en el pool vale le ha gustado una de las cartas que ha dejado arriba y la ha robado no tenemos ya mucho más estos 2 bichos están exiliados no están en mano están de aventuras obviamente aquí nuestro amigo se ha robado un removal me imagino no puede ser otro mecatitán si a top de queda otro mecatitán no es que si lo ha buscado realmente vale bueno le quedan 2 de vida y nosotros tenemos 2 atacantes así que aún no está perdido no esparcir la esencia pues nada le queda una carta en mano pero esto vamos a recuperar 2 criaturas nada más del cementerio vale y por si acaso otro más ahora nos tirará acontecimiento de extinción a impar ya verás como maga justo a las a top de queda justo el acontecimiento de extinción y dice impar me revienta o sea me mata me quita la vida la verdad es acontecimiento de extinción impar y digo yo a lo mejor vas a ganar ritual de los yin es lo mismo la verdad pero no se exilian no se exilian es la parte buena que este se va al cementerio y lo podemos rejugar desde el cementerio ay nos quedan 7 de vida espérate no había caído en eso que nos quedan solo 7 de vida es que se ha top de queda seguidos 2 meca titán de estos y ritual de los yin o sea es que se ha top de queda lo que no está escrito tienes un counter ahora en serio ah vale pensé que encima teníamos un counter podemos bloquear y matar el meca titán me quedan tengo dos opciones o sea juego esto girado y me giro completamente chum bloqueamos al meca titán y matamos con el errante aterrador va venga me la juego vamos a eso vamos a ello Frederick dice que con el castillo normal que top de queda no 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 uso el castillo ninguna de las veces que ha top de queda porque venga hombre que no que no que ha top de queda todo el rato o sea ha sido turnos en los que ha gastado seis manas del meca titán más no sé qué más no tenía manada no tenía manada se ha robado todo lo que tenía que robarse turno tras turno pim pam pim pam y aún así casi lo ganamos y no hemos robado nada de lo bueno no hemos robado hemos hecho un mulligan nuestra primera criatura era de coste 4 en la mano inicial o sea es decir aún así casi le ganamos o sea ha estado bueno el mazo el mazo va muy bien contra control sí ha sido de muy mala suerte muy mala suerte de hecho es el peirin al cual hay que ganar este mazo a quien gana fácil es a control entonces ha tenido una suerte gigantesca o sea le ha salido todo top deck tras top deck nosotros mulligan mala suerte en los robos mano inicial malísima lentísima vale mira es un mirror un mirror se está jugando mucho este mazo vamos a salir con conquistador despiadado y tenemos que robar al menos una tierra más porque si no robo más tierras esta mano no vale para nada un pantano o sea algo que de negro porque esto no vale es un mirror se está jugando mucho este mazo es muy bueno yo lo recomiendo bastante venga vamos a quedarnos así para tener esto vale pues no hemos robado tierra y él nos ha jugado dos criaturas pues pinta mal esto voy a jugar otro conquistador despiadado y nos vamos a quedar bloqueando si no robamos tierra hemos perdido porque tenemos demasiadas demasiadas cartas aquí de costes 4 otra vez todo costes 4 en mano otra vez no quería hacer mulligan otra vez como ya había hecho mulligan en la partida anterior me da un poco de pereza y la mano con una tiercita más que hubiésemos robado habría sido suficiente vale venga va una tierra una tierra hacemos kinetomicida tierra, tierra, tierra y podemos hacer algo pues nada es sufrer estar roto ¿sabéis que es lo bueno? que no estoy jugando en rankets así que da igual perder unas pocas partidas fuera de rankets el mazo funciona súper bien y os lo voy a acabar demostrando en algún momento pero bueno a veces se gana a veces se pierde rachas buenas, rachas malas estamos en la racha mala a ver si la cambiamos por la buena ¿no? Mario Ronda dice repito no sabes robar es cierto es mi mayor defecto como jugador de Magic y lo veis día a día tengo muy mala suerte con los mulligans los malos top decks y tal mira es otra vez el juego se ríe de mí otra vez es que además parece un poco como otra vez otra vez más me quejo de esto y me das más incoloras es que te la tienes que quedar no te puedes quitar una mano que tiene tres o sea cuatro criaturas y tres es que es justo lo que necesita este mazo la pega es que una de las tierras Mad Max dice que el sufre está roto totalmente ya veréis como no robo el segundo pantano en toda la partida ya me lo veo venir creo que el mazo lleva dos yermos reptantes vamos a hacer caballero a la legión de ébano porque si se empieza a hinchar y se va a hinchar seguramente lo podemos hinchar el siguiente turno si él se gira se ha girado si le vamos un pantano también podría ser una buena situación para nosotros pantano pantanoso pantano pantanito pantanoso no bloquea pues no hincho vamos a meter el engendro del caos que es un buen bloqueador si no tiene chispa o sea la verdad es que bueno aunque tenga chispa de mano va a atacar esa animación de la montaña la habéis visto que rara vale se viene la filoascua se viene la no filoascua quiero decir voy a hacer el fatal push antes de tomar ningún tipo de decisión tenía la filoascua y se rinde pero puedes topdequearte otra filoascua yo me imagino que tenía una filoascua y era su gran baza para ganar esta partida me imagino porque antes de confiscar pensamientos si no porque va a conceder el rival no tiene mucho sentido ¿verdad? ahora sí vale esta partida ha estado bien hemos tenido suerte si es que uno no hay que estar todo el rato lloriqueando como yo porque a veces tienes suerte a veces tienes mala suerte ya lo he dicho antes Jesús dice tu código de Uber Eats me ha traído la cena ¿sabéis qué es lo que pasa? aquí en Madrid no funciona Uber Eats están apagados estos días por la nevada no pueden hacer entregas por eso que no es muchas veces me decís en los comentarios oye ¿qué pasa? que estoy atascado en platino que estoy atascado en oro que estoy atascado en diamante no subo ¿qué hago? digo yo paciencia paciencia es que a veces tienes el mazo perfecto lo estás jugando bien y pierdes y pierdes y pierdes y te dan ganas de pegar un puñetazo a la pantalla y lo haces y rompes el ordenador hay que tener paciencia hay que no pegar ese puñetazo hay que comprender que el juego tiene un componente aleatorio muy grande y que a veces lo perfecto pierde es así esto no es ajedrez en el ajedrez si tú juegas perfecto ganas o sea quien juega mejor gana en Magic no es una cosa dura de comprender de asimilar pero es así vamos a ver qué es lo que tienes en mano oh qué es esto es vampiros es un mazo de vampiros lo que rimo uff qué locura tiene sólo dos tierras eh sólo tiene dos tierras no creo que vaya a querer bloquear porque quiere dar la vuelta al desembarco de la legión para tener tres tierras ah pues mira ha bloqueado nos viene bien aquí el problema es que nosotros nosotros también necesitamos tierras porque tenemos dos rank el en mano otro desembarco vale y pasaje de leyenda es muy importante que no dé la vuelta al desembarco de la legión para que no llegue a la tercera tierra porque si hace tercera tierra Sorin y campeón del crepúsculo estamos mortísimos nos hemos quedado atascados estamos teniendo un mal asunto con las tierras o es cosa mía nada pero obviamente lo que le voy a matar es el teniente de la legión vale voy a dejar que ataque primero para que no deje el bloqueador o yo que sé cosas que pasan a veces vale si roba tierra si roba tierra nos la va a liar bastante voy a hincharlo igualmente vamos a ver si tenemos suerte y nos roba la tierra estaba dudando si quedarme enderezado para hacer jinete homicida en su turno pero es que es un canteo si te quedas enderezado dejando el jinete o sea dejando tres de manos abiertos con el caballero y se rinde ey Petrinski muy buenas gracias gracias me alegro de que te haya gustado el vídeo dice Lumoretti ¿volverá alguna vez la temática de aliados? seguro no es una temática es un tipo de criatura ¿no? de hecho yo he jugado aliados me molaba mucho el mazo de aliados sí, sí, sí con paciencia y saliva como hice yo el Kiprune no tenía manasa cada atascadilla se ha rendido sí vale vamos a jugar el mazo que estabais diciendo que lo tenía pensado para hoy la Golgaria Agro y Jesús me recuerda que he ganado de forma brillante brillantísima ha sido se ha notado aquí el toque mágico de verdad en mis jugadas estoy jugando amistoso porque no quiero chafarme el ranking vale en Rankeds estoy top 500 o así y voy a intentar proteger un poquito el ranking y luego luego veremos luego veremos si jugamos vamos a jugar la verde-negra ojo al combo el combo del siglo arrasador pirexiano con fuerza primordial me imagino que sabéis lo que hace el arrasador pirexiano de todas maneras si pasáis el cursor del ordenador por encima de la pantalla os va a revelar la carta lo que hace esta carta si lo piensas es salvajemente buena cuando estuvo en estándar tuvo que ser una locura esto yo es que ese estándar no lo jugué vale ah no es de New Pyrexia no pues no lo jugué igual no sé si jugué aquel estándar pero no se jugaba el arrasador pirexiano en aquel estándar ahora que lo pienso no no recuerdo que se jugase el arrasador pirexiano ¿por qué no he jugado esto el primer turno? estoy tonto no recuerdo que se jugaba el arrasador pirexiano en aquel estándar de era de Scars of Mirrodin ¿no? Bordur muy buenas bienvenido ¿qué tal? este es el escenario de Amonkett si se jugaba pero poco ¿verdad? Rojone no me sonaba que no recordaba yo que se jugase la verdad ni lo recordaba siquiera este mazo mola bastante este sí que es un memedeque o sea no esperéis ganar muchas partidas con este mazo vamos a ver si le pescamos la ira de dios al rival si es que la tiene porque es una parece un azorius de control muy pesado Javi Montalbán eres un jugador de azorius de azorius de control sabemos que nos lo vas a poner muy difícil ahí está la ira de dios bueno ira de dios entre comillas ya sabéis es un rasgar el cielo que se lo vamos a quitar es tontería porque va a hacer final incomprensible a la bandida de la cometa y se va a morir pero bueno tiene que gastarse el final incomprensible en el tercer turno para quitarnos esto ha sido joseja joseja que ha pasado has puesto mayúsculas más para brota claro es lógico y sabéis que se meten bueno sabéis que se van a introducir en tweets unas nuevas normas de la comunidad a partir del día 22 creo que es de enero no sé si os habéis entrado en ese tema o estoy algo he leído sobre el tema por lo que he leído unas normas súper estrictas no sé si las habéis visto si habéis sabido sobre el tema vale con la información de que disponemos ahora mismo le falta la cuarta tierra vale no la tiene la cuarta tierra enderezada o sea unas normas estrictas sobre el tema de de respeto educación palabras no se puede tratar temas sexuales yo que sé mil movidas de ese estilo no ey maguena muchas gracias no más pechotes efectivamente normas de vestimenta de de terminología de temas de los que se puede hablar de temas de los que no se puede hablar mil cosas lo de vestir solamente es la la punta del iceberg solamente una pequeña parte de las normas nuevas y esto tiene un censurar ah no lo ha ciclado ciclo el censurar salvo que se haya robado otro ahora y old school player 90 nuevos seguidores muchas gracias bienvenido hablemos del mineralismo el mineralismo va a llegar no sé si lo sabéis pero el mineralismo va a llegar pegamos 4 con la fuerza primordial pegamos 7 a ver Jesús libertad de expresión gestionada por empresas ya es lo que se está hablando mucho estos días ¿verdad? se está hablando mucho del tema ey Geray GDB nuevos seguidores muchas gracias bienvenido se está hablando mucho del tema de la libertad de expresión con el tema de Donald Trump que ha sido baneado de tweet de bueno de twitter en facebook también se ha ido a otra red social ¿no? me parece que había una especie de una especie de twitter digamos en el cual se amparaban los grupos fascistas o sea una cosa súper turbia y súper chunga todo el tema ¿no? hay que jugar esto ¿no? con fuerza primordial somos letales le damos más 1 más 1 y ya está y pega 6 JaviSR pregunta ¿y la carta de CSD? ¿está por ahí la carta? ¿no? no habrá desaparecido esa carta ¿verdad? vamos a hacerlo por supuesto le doy más 1 de ataque a ver si cuela ah bueno tiene un counter tiene counter y tiene 2 counters pero bueno había que probar yo creo ¿no? de hecho viene probar ¿verdad? Volk ahí está la carta no podía faltar la carta de Calvito Sexy Despistado lo dejamos a 1 de vida ojito cloacahuesos desde el cementerio que no lo puede contrarrestar con el sabotaje siniestro cicla un tifoncete de tiburoncetes no ha querido ciclarlo para bloquear porque esto es que esta criatura es esta criatura es salvajemente buena es que lo estaba comentando antes es que por 4 es un 5-5 arrolla solo por eso la carta ya es buena está muy por encima de la media pero es que además es que lo de cada vez que recibe daño el controlador bueno el oponente de bueno ya sabéis sacrifica sus permanentes es que el texto está muy raro escrito siempre que una fuente haga daño al lanzador perexiano el controlador de esa fuente sacrifica esa misma cantidad de permanentes la carta es buena claro cuesta cuádruple negro lo cual lo limita única y exclusivamente a mazos mononegros porque no nos engañemos este mazo que estoy jugando es una monoblack es una monoblack todas las cartas oh le íbamos a hacer el combo íbamos a hacer fuerza primordial al tiburón y le íbamos a hacer sacrificar un permanente el mazo no es bueno vale el mazo es un meme pero está graciosete está bien es curioso como mínimo como mínimo es interesante Albo Albo que tal buenas noches buenas noches samurái bienvenido también a ver Berto dice como voy a sustituir el troll negro del mazo monoblack con troll por el arrasador que son de formatos distintos para empezar pero sí para empezar pero sí el troll puedes quitarlo el troll se puede quitar el troll de la monoblack control a ver yo estas últimas semanas he estado jugando mucho monoblack control y haciéndolo haciendo buenos resultados con la monoblack control jugando el troll del puente traqueteante se llama así en español pero realmente no es una carta buena es más una es por los loles o sea no es buena la carta yo recomendaría cambiarla por cualquier otro elemento de control sobre todo alguna yo que sé puedes meter no sé se puede meter ahí una tierra más en el mazo quitaría los dos trolls los dos trolls que llevo en mi mazo en mi versión quitaría esos dos trolls metería una tierra más y una anticriaturas más probablemente por si acaso uno cualquiera porque como son todos más o menos iguales buenas darkedalen que tal bienvenido a ver javi dice lo de cse te lo digo que pasará con ella cuando se implementen las normas nuevas de tweets ah no lo había pensado es un dibujo ahí habrá problemas la verdad es que no había pensado en ello vaya salidita ha hecho nuestro nuestro rival voy a jugar la bandida de la cometa a ver qué es lo que tiene nada me lo tendría que haber imaginado también por otro lado para poder hacer fuerza primordial el siguiente turno y matar algo nos ha ganado ya ojo al mazo apzan este de contadores verde blanco negro de contadores no es nada malo el mazo no es nada malo es que pega muy fuerte y muy rápido me está gustando también este hay que preparárselo de hecho creo que mazo del suscriptor lo jugamos hace unas semanas ¿verdad? apzan de contadores pero no tan pulido como estos que están saliendo ahora ¿no? vale pues estamos en serios problemas pero serios serios podemos matar uno de los coleccionistas con la fuerza primordial no sabemos lo que tiene en mano lo que tiene es un lurrus con el cual podrá rejugar estas cosas es que nos mata 3 y 3, 6 y 2, 8 nos quedan 12 de vida supongo que matar la serpente reptarroca es una opción que tiene alcance y arrollar tiene mejores habilidades y no creo que vaya a tener criaturas que hagan crecer aún más a los coleccionistas y yo creo que voy a atacar voy a atacar porque tampoco voy a bloquear siguiente turno matamos otro de los bichos y ya tendremos que bloquear y Jesús le ha salido una mano de película también es cierto es verdad es verdad que al rival le ha salido una mano de película pero es un mazo que no tiene manos mucho peores que lo que estamos viendo realmente es bicho, bicho, bicho y o le sale la boa o le sale el el celestia el verde blanco que hace lo mismo que la boa al final una cosa u otra te la va a liar igualmente hemos perdido si, es letal le matamos este vale pero aunque nos quedemos bloqueando nos mata nos pillamos 5 y morimos ha salido muy rápido y muy fuerte si, hemos robado muchas tierras en esta partida y nos ha faltado más velocidad y algún removal algún fatal push con un solo fatal push aquí habría sido otra cosa la partida pero bueno él también juega el caballero si, si, si si, si lo están jugando en el mazo de contadores tienes razón lo están jugando ah, que Javi era el mazo suyo es verdad lo están jugando todos a mí no me gustaba o sea, yo di mi opinión a mí no me gustaba pero es cierto tienes razón que lo estáis jugando todos en el mazo de contadores dice Silver Cage que esa baraja no funciona evidentemente no es un tier 1 si es a lo que te refieres lo de que no funciona hombre, a ver yo la he visto pegar muy duro y muy rápido en muy poquitos turnos lo que pasa es que es cierto que hay barajas agro que son más consistentes las mono-reds llevan filoasco y chispas para ganar la partida las las grull sus criaturas en media son mejores en general o sea, realmente es una baraja agro que tiene un problema con triple color verde, blanco, negro que si no te salen las piezas de poner contadores extras se queda un poco a media sí, claro que es cierto que el mazo es un poco regular pero cuando sale sale muy bien es cierto que el mazo no es competitivo como dice Silver Cage estoy de acuerdo filoasco así es a el resto de mazos agros son mejores por eso este mazo no se juega ni se va a jugar claro, es mucho mejor es mucho mejor un mazo agro normal pero también es cierto que si quieres jugar algo distinto y que te va a dar muchas victorias me parece guay Abzan contadores ah mira dice Arrast que la de contadores la estaba jugando Menguchi el otro día es que Menguchi juega muchas horas todas las mañanas lo que pasa es que juega tan temprano bueno, es que juega tan temprano en Europa que para victor es por la noche allí en en Canadá ¿sabéis cuál es el mayor enemigo de la vida de una Grullo o de un mazo rojo el Arrasador Pirexiano? o sea me ha dado igual perder el culaca a huesos como habéis podido comprobar porque se me hinchaba el caballero le pasaban 4 del bicho que vuela y jugaba un Arrasador Pirexiano que gana solo o sea es que no puede bloquearlo porque si lo bloquea pierde pierde todos los bichos está guay esto con compañía reunida sacar una emisaria del árbol ardiente esta carta no sé por qué la han desprohibido la emisaria del árbol ardiente es una carta rotérrima totalmente rotísima no tiene vida no tiene vida porque yo que sé a las 10 de la mañana bueno es que yo cuando me levanto él ya lleva un par de horas streameando pero se pone a streamear a las 10 de la mañana vive en Italia pero ¿qué haces streameando a las 10 de la mañana? streamea por las mañanas pero súper temprano por algo es tan bueno gente no meta no dormir no comer solo magic ¿sabéis cómo se hace grande uno? efectivamente como ha dicho como ha dicho Noises los grandes jugadores aparte de que son mentes privilegiadas ¿vale? son gente súper trabajadora juegan todo el día todos los días ¿qué opinas? ¿vale la pena la oferta de 50 euros? no, no vale la pena en general cosmandros buenas noches por cierto mucha gente pregunta ¿merecen la pena los bundles estos de 50? 50 euros por un juego digital ¿qué hacen magicarana? no merecen la pena salvo que te penses gastar igualmente 50 euros en magicarana entonces cómpratelo porque te da un poquitito más lo que pasa es que el extra que dan es pequeñísimo Raycrest nuevo seguidor muchas gracias bienvenido así que como me imagino que hoy habrá alguien de magic de wizards of the coast o de quien sea viéndome hoy me estará viendo alguien seguro que sepáis que magicarana tiene una filosofía de precios un poco cara un poco siguiendo la línea del magic físico el magic físico es un juego muy caro pero porque es un juego que es así es la filosofía que tiene magic desde que salió hace casi 30 años eligieron que su juego iba a ser caro y así ha sido siempre y con magicarana para ser un juego digital también es bastante exigente en cuanto a costes porque no solamente te cobra por las skins es decir por los estilos sino que además también te cobra por las cartas y te saca millones de cartas cada 3 meses y además saca colecciones extras o sea al final es un saqueo madre mía esto vamos a ver qué tiene mano antes de tomar decisiones esto es zombie esto es guerrero esqueleto y esto es bribón esqueleto coste 3 uff uff creo que va a evitar la venganza de la bruja esta uff son todas buenas son todas buenas aquí hemos perdido 4 vidas ¿verdad? sí hemos perdido 4 vidas en turno así que venga caballero de la legión que nos lo va a matar pero bueno y Jesús siempre valen más muchos pocos que pocos muchos cierto da un poquito igual era un poco la decisión no era muy clara esto hay que guardárselo para Yara esto hay que guardárselo para Yara hay dos cartas de su mano que no conocemos ese bloqueo tiene lógica el que estaba haciendo antes no no voy a hinchar no voy a hinchar porque él va a tener un problema si yo lleno la mesa de bichos le vamos a poner en problemas y pasamos siguiente turno fuerza primordial a Yara si es que algún día la llega a jugar porque no ha jugado la tercera oh no oh no matópella vale y sigue teniendo la sed del jefe de sangre para matarnos este caballero bueno venga no pasa nada se rinde no sé por qué se rinde se rinde porque se ha quedado atascado en dos tierras vale lo que estaba diciendo que los grandes jugadores los pros no solamente porque son genios yo no puedo ser un menguchi por mucho que lo practique mucho que juegue mucho que lo intente no vaya a ser menguchi pero también es cierto que si juego si juego mucho juego muchos torneos como es un juego que tiene una varianza muy grande al final hay torneos que los ganan jugadores que no son tan buenos eso es cierto ha habido pro tours que los han ganado jugadores muy mediocres que luego no han vuelto a hacer nunca más en su vida eso está clarísimo ya han hecho topochos de pro tours incluso han ganado gps gente que no es buena porque porque sí porque se puede tener suerte eliges bien el mazo salen bien las partidas te toca más o menos tienes suerte con los pairings y acabas ganando entonces lo que os iba a decir también no solamente los pros grandes como menguchi son los genios sino que además practican muchísimo todos los días juegan a magic a todas horas juegan a magic y juegan muchos muchos torneos hay un montón de torneos clasificatorios no sé si lo sabéis para el mythic championship star city games todos los fines de semana organiza torneos clasificatorios hay mucho y en magic online también hay muchos torneos clasificatorios bueno pues esta gente juega todos los clasificatorios de magic arena todos los clasificatorios de star city games todos los clasificatorios de magic online juegan todos los clasificatorios esos si no están clasificados antes y al final si eres un jugador normal al final si eres constante juegas entrenas al final te acabas clasificando un torneo gordo de esos y una vez que has entrado en ese círculo de los torneos gordos es posible que te mantengas en ese círculo durante mucho tiempo los sin vida dice samurai bueno es una filosofía de vida lo que pasa es que esa filosofía de vida no da de comer normalmente efectivamente la mayoría de esos jugadores pues lógicamente se gastan una fortuna en magic antes se lo gastaban en viajes en las cartas y no sacas nada dicen ah me he sacado 500 dólares en un gp pero si te has gastado 3000 que más te da ganar 500 dólares en un gp si te has gastado 3000 y no has podido trabajar los últimos 6 meses porque has estado todo el día jugando o tienes un trabajo de media jornada porque estás todo el día jugando entonces al final desde luego no es una forma de vida viable muy poquitos muy poquitos jugadores en el mundo se pueden permitir vivir de magic muy poquitos se pueden contar casi bueno con los dedos de la mano no pero muy poquitos la mayoría además aunque sean pros incluso trabajan también ¿no? Estela Cero dice por eso muchos saltan al póker de hecho hace unos años hace unos 10 años muchos muchos saltaron al póker pero muchos hubo una moda muy fuerte por el póker hace unos 10 años y de hecho tal hay tal hay jugó al póker y tuvo resultados muy buenos en el póker no sé por qué dejó el póker se aburrió supongo del póker no tiene verde ah sí sí tiene ¿sabéis qué? le voy a quitar el eliminar y Suruedi nuevo seguidor muchas gracias bienvenido y paga dos vidas se ha robado un confiscar pensamientos no está mal no ludopata no es solo era jugador profesional de póker y de hecho ganó ganó un un Sunday Million de estos de póker stars el Sunday Million de póker stars era un torneo que se hacía todos los domingos y que repartía un millón de dólares en premios y él ganó el torneo ganó 250.000 dólares pero que me estás contando o sea me está diciendo que se ha robado no tenía nada en mano y se ha robado un confiscar pensamientos y luego una sed del jefe de sangre venga hombre y queréis que me lo crea eh quiero jugar esta carta nos ha quitado con el confiscar pensamientos el engendro del caos y nos ha matado a la bandida veracomet o sea no entiendo nada menudo timo ¿no? McCartney dice que en el póker solo hay 52 cartas es muy fácil el póker es que es un juego sublime o sea es un juego que con muy poco o sea es verdad es muy sencillo muy fácil de aprender muy sencillo 52 cartas 4 palos con muy poquito es tremendamente profundo y complejo en realidad claro y es igual que yo que sé el ajedrez es muy sencillo tienes 9 no cuántas piezas hay son cuántas piezas hay distintas en el ajedrez 6 piezas o 7 piezas las que sean ahí está mi Jesu ahí a tope pero eso no está mal Jesu está bueno no digo nada a ver qué tiene a ver qué tienes ahí en la manita enséñame la manita 6 piezas en el ajedrez claro el juego es muy sencillo aprendes a jugar el primer día al ajedrez el primer día te enseñan cómo se mueven las piezas y tal ya está ya sabes ajedrez pero el juego es tremendamente profundo y el póker es lo mismo Magic es otra filosofía absolutamente distinta Magic en lugar de buscar la profundidad en unas pocas cartas lo que hace es crea millones de cartas y busca la profundidad en eso Jesu dice iba a barrotro iba a barraroto por spam de astericos vale vale me fío de ti Jesu gracias gracias qué tiene no tiene nada en principio no tenemos verde por cierto y Igni nuevo seguidor muchas gracias bienvenido el póker es bueno para los infieles por cierto un día estuve aquí jugando al póker estuve dos o tres horas jugando al póker y no se nos dio nada mal vale le gana el diablo del caos ya muere con este le quedan solo 6 de vida no tiene removal bueno puede hacer Asiok me lo sube a la mano y aún así le matamos pegamos 3 y 2 5 ah no espérate lo dejamos a 1 si hace Asiok nos lo sube a la mano no le ganamos salvo que robásemos verde y hagamos la fuerza primordial Igni pues bienvenido pues lo primero que tienes que hacer es entrar en Google y poner descargar Magic Arena ah no tiene la quinta tierra siquiera descargas Magic Arena que es gratuito y hay un tutorial que te enseña a jugar al principio y y a partir de ahí pues eso a darle caña al juego gratuito al principio sobre todo no hace falta meter nada de dinero al juego luego ya como todos si metes dinero pues tendrás más cosas que si no lo metes ¿no? ¿Jugaste al póker? dice Noises un poco Edson Peralta muy buen vídeo y buenos combates gracias Edson me alegro de que te haya gustado buenas Tormento buenas Black River un saludo a todos Diomedes buenas Georgio muchacho Jason Pardarias bueno Ridu todos los que no he saludado que habéis ido entrando muchas gracias es que el chat está muy dinámico lógicamente hoy especialmente más que otros días incluso por el tema del vídeo de la presentación de la carta y se nota se nota Edson Pardarias es que mira confundo un montón estas dos tierras esta y esta el dibujo me lía un montón el mus es muy sencillo yo no puedo con el mus a mí me parece complejísimo el Kenny del Mambo muy buenas bienvenido a mí me parece una locura el mus me parece la cosa más difícil del mundo dan la sombra otra vez ¿se sabe algo de la serie de Magic para Netflix? no se sabe nada porque eso es un rumor falso bueno falso no que habrá algo por ahí detrás en bambalinas me imagino que habrá algún guionista algún productor alguien está ahí dando la turra con el tema de la serie de Netflix de Magic Arena pero de Magic perdón pero yo creo que no hay absolutamente nada real real consistente es que tiene todo remo vale impar par impar par 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 que le quitamos te va de loco le voy a quitar el eliminar le quito el eliminar la cuestión si gasta 3 de manana en el pulso del remolino este turno no mata nada que es justo lo que yo quería y se queda solamente con el uro vale hace el uro lo malo es que gana 3 vidazas vale pues nos va a hacer acontecimiento de extinción supongo que a impar pero se queda se queda girado completo y nos queda el espectro de aerorruina ahí está y ahora si tocamos madera si robamos por ejemplo el conjuro verde el que hace daño ganamos no ha sido el caso pero casi vamos con este no juego a la tierra vale me la dejo en mano por si nos mata el espectro de aerorruina puede recuperarlo espero que no haga otro acontecimiento de extinción porque cuando lo hemos visto a la mano tenía un acontecimiento de extinción y ha robado 3 cartas más y si jugas un bicho para bloquear pierde si juega por ejemplo cicla el tifón o juega el uro no puede porque no tiene cartas suficientes vale gana 3 vidas sube a 8 o sea somos letales ahora mismo pero juega a tierra y hace pulso del remolino vale sube a 6 nos mata el arrasador pirexiano con este pulso del remolino que se lo podríamos haber quitado pero claro quien iba a saber venga ala vaya madre mía la nisa la verdad es que da igual lo que le quitemos porque bueno no da igual no da igual tiene 5 cartas en el cementerio aquí el problema es que si hace nisa tiene 5 endereza tierra y le da para el uro creo que no le voy a quitar la crisis para que no gane las vidas vale mi plan es juega planeswalker por ejemplo nisa endereza tierra ataca con la tierra y en la fase de ataque le matamos la tierra para que no pueda sacar mala de la tierra nisa gana sola no o sea no gana sola quiero matarle su tierra tiene solo 3 de vida sabes no puedo hacer todo o hace uro o hace nisa a ver si hace nisa tal claro no puedo hacer todo o sea tiene que hacer una cosa y tenemos un removal vale hace nisa endereza esa tierra y tendría doble verde no tendría doble azul ¿verdad? entonces él ataca ahora le matamos la tierra en la fase de ataque ah también puede ciclar el tifón ah sí puede ciclar el tifón no había pensado en eso quizás habría que haberle matado no no había forma de hacerlo tiene que ciclar ahora cuando le matemos la tumba porque si no pierde no ganamos no ganamos todavía no ganamos todavía vaya esto no me lo esperaba esto ha sido imprevisto juega el uro ah pues ya no ya entonces perdemos se queda uno de vida juega el uro gana tres vidas ah imprevisto no el tiburón no sería un 0-0 porque tiene 2 y 1-3 tenía 3 de mana el tiburón sería un 1-1 que mal contáis lo ha hecho mal no lo ha hecho mal lo ha hecho bien de hecho se ha guardado la tierra en mano sin que yo lo supiese para jugar el uro desde el entero él lo ha hecho perfecto pero contaba con que no tuviese el mana para poder hacer este uro que es lo que nos ha lo que nos hunde o sea son las tres vidas que gana que que significan game over prácticamente a ver es que sube a 4 de vida yo con lo que contaba es con que no pudiese hacer el uro vale pero ha podido hacer el uro nos tenemos que comer este ataque bueno si toqueamos un removal lo dejamos aún igualmente claro con la anisa los bosques dan el doble esto dan un bosque más hey mushi nuevo seguidor muchas gracias bienvenido atacamos bloqueará supongo aunque podría no bloquear míralo no bloquea que genio nuestro rival voy a jugar a tierra y nada ahora ya no ganamos porque tiene mucho mana muchísimo mana puede ciclar un tifo de tibolones gigante y tendría dos bloqueadores más tres bloqueadores porque tendría la tierra que endereza ahora nada no top de queado bueno una tierra top de queado no es nada del otro mundo si es eso yo también he dicho 50 venga nos hemos robado un montón de tierras seguidas pues nada perdimos pues nada no se apetece nada si con el espectro puedo atacar el ya pero ya cicla el tifón ojo cicla un tifón de 8 ahí ya me bloquea como quiere tefeno muchas gracias me alegro de verte por aquí por cierto bienvenido me alegro de que te haya gustado sí hay que guardar tierra en mano para poder devolver el espectro de acontecimiento ah bueno que lo podríamos devolver como un 5-3 no había pensado en eso pero igual siendo 5-3 te lo bloquea igual la tierra 3-3 así que no servía ¿no? uro en histórico se nota mucho antes jugó una partida el rival se topdeque dos uros sin tener nada en mano y remontó es que es una carta es que está demasiado roto el uro con la otr ganaba dice edson cierto si hubiese tenido una otr a mano la habría jugado y habría más remontado jugamos contra previsión y del tempo qué pena que no haya chat en este juego porque ya le estaría troleando al rival lurrus de compañero pues puede ser Rakdos Arcanist o Azorius Auras la mano es buena contra cualquiera de las dos bueno es mejor esta mano es muy buena contra Azorius Auras porque Azorius Auras se la gana con un quitacartas y un removal con eso ya ganas vamos a ver si a ver qué mazo tiene el rival no es ninguna de las cosas que yo había dicho vamos a quitarle el drop de coste 1 es una Abzan de contadores pero también esta mano es buena contra Abzan de contadores porque él no lleva removals y nosotros tenemos dos removals en mano y Jesús repites contra este jugó la de contadores antes ah sí era previsión del tempo el de antes no me había fijado Monoblack agro o Golgari Coco para el torneo no me decido dice Fer creo que es mejor la Golgari Coco de hecho la Golgari Coco Collected Company es un mazo que yo tenía planeado jugar o sea jugar traer al canal en un día de estos siguiente turno en lugar de hacer la fuerza primordial lógicamente se viene el combo se viene el combo he traído este mazo al canal solo para hacer el combo que lo sepáis para hacer el combo de arrasador pirexiano más fuerza primordial el confiscar pensamientos está demasiado roto no, no está demasiado roto es una carta demasiado buena pero yo creo que tiene que existir yo la veo una carta justa he jugado a la tierra antes de atacar si es que soy un genio pero da igual ha bloqueado mejor mira quiere ver como bueno a lo mejor tiene un removal si tiene un removal no va a conceder pero si no tiene removal dice pues concedo no me lo mates por favor que rabia mira esta vez se le voy a jugar pagando 5 es que es bueno este bicho es que entra como 5-3 después que buena es buenas negate que tal bienvenido como estas madre mía sabéis que el vídeo el vídeo de la presentación de la carta de Caldein tiene ya 2600 visualizaciones en una hora ah no lleva ya dos horas lleva ya dos horas le queda un lurrus en mano nada más o sea que tengo dos cartas que no hacen nada bueno que matamos de todo esto supongo que este que es el que más aguanta y está forzado a bloquear supongo perfecto aquí hemos matado dos bichos lo malo que sube a 15 de vida estamos muy lejos de matarlo todavía a ver si se pone el lurrus en mano y se lo quitamos de la mano que se lo ponga por favor que no haga tierra lurrus ahora si hace tierra lurrus perdemos vale muy bien así me gusta muchas gracias por regalarme el lurrus muchas gracias por regalarme ese maelstrom pulse de tu mano ojo madre mía vaya turnito vaya turnito mirad como mirad como concede nuestro rival pim pam pum pim pam pum pim pam pum pum venga concede venga a casa previsión y del tempo ahí tienes tu previsión y del tempo preveo mucho frío en tu futuro terfeno dice por cierto muy interesante la carta que te han dado estoy de acuerdo es muy buena hay gente por ahí que ha dicho estaría mejor si fuese de coste 3 y he dicho yo cuidado es que si fuese de coste 3 ese instantáneo que destruye tierras sería posiblemente el mejor peta tierras de la historia del juego vale o sea es que no puede ser de coste 3 es que la carta está bien para ser un coste está bien para ser un coste 4 instantáneo peta tierras es que la carta está bien ah mira vamos a jugar esta cosa vamos a jugar la monorred que lleva el incinerador de chandra el 6-6 arroya vamos a jugar esta cosa jesur 500 dice y eso es win condition de coste 2 mejor claro como dice vamos a jugar este mazo que me lo jugaron el otro día y me pegaron una paliza tremenda tenemos una mano bastante buena bastante bastante buena podemos hacer incinerado del tercer turno vale una boros tokens supongo vamos a hacerlo ya este turno vale perfecto vale siguiente turno podemos hacer ensartar bueno podemos hacer pilar de llamas a él ensartar a los críticos y incinerador de chandra va a molar va a molar mucho este turno vamos a ver tierra se lo voy a hacer todo ya este turno 2 y 3 5 y atacamos fiesta de la espuma toma un 6-6 que arrolla de tercer turno no está mal nos ha salido la salida perfecta la salida perfecta con el incinerador de chandra a ver si no nos gana ahora no fijaos fijaos le matamos el bicho con vínculo vital porque ahora esto pega tiros ya que barbaridad le hemos matado de cuarto turno porque le matábamos teníamos un 6 y esa roya y teníamos en mano 5 daños y los los magos zaridores de almas iban a pegar de 3 cada uno de ellos o sea pegábamos de 12 más 5 de las chispas, pegábamos 17 este turno Dragon Tias dice Tred de drogas, no, normalmente no como mucho una Pepsi, por cierto hoy no había sabéis como está Madrid, estamos en situación catastrófica he ido al supermercado a comprarme Pepsi y no había Pepsi, me he tenido que comprar la Coca-Cola del día esta pone del día no pone que sea del día, el día es un supermercado de España con bastante, si pone disfruta del día lo pone ahí con bastante mala fama este es un Moth of Burn una Mono Red Burn que mola bastante, no había Pepsi de hecho no había ido a comprar unos filetes un poco de fruta, un poco de verdura no había nada en los supermercados he ido al Mercadona y al día no había ni verdura, ni fruta, ni carne ni nada, nada, Infinity, nuevo seguidor muchas gracias, bienvenido, es el fin del mundo el fin del mundo y ahora se atará en pantalla Javibu, Javibu, muchas gracias por el follow bienvenido también no es mala pero su sabor es medio raro es cuestión de acostumbrarse no, no se me han congelado las cañerías, tranquilo me he podido duchar tranquilamente, bien y Warg Krull, nuevo seguidor también, muchas gracias, bienvenido por cierto, por si alguien no ha visto mi carta de presentación de mi preview card de Caldain éxito, destructivo smashing success que es instantáneo, que por cuatro rompe tierras esto no es nada habitual y también artefactos, y si rompes un artefacto por una ficha de tesoro poca broma con esta carta, lo buena que es que no es un Uro no es un Omnath no está roto os dejo el enlace en el chat por si queréis ver el vídeo, vale si queréis ver el vídeo os dejo el enlace en el chat de hecho, lo voy a dejar pero sin lo de los segundos ahí está mejor el segundo enlace vale, esta mano esta mano también hace incinerador de Chandra de tercer turno porque hacemos nos vale cualquiera de las dos opciones o el Piramante Viasino o el Alquimista porque el Termo Alquimista se endereza hace dos daños y esto hace tres ah no, claro, tiene que ser con el Piramante porque esto requiere un hechicero tiene que ser con el Piramante buenas noches Silver Cage te vas a dormir ya o lo que sea bueno, gracias por haber estado Silver y tengo que verte un día a ver si hablamos Silver Cage tengo que darte tu sobre que te debo de de que era era de Zendika Ray si lo tengo ahí apuntado yo te lo daré ASCZ, muy buenas que tal, bienvenido muy jugable en limitado no es mal en limitado pero en construido se va a ver sobre todo en banquillos muchos mazos con rojo que no tienen no tienen formas de matar los yermos reptantes si es que es una carta que va contra los yermos reptantes si hay tierras que ataquen y de hecho en Caldein hay una tierra que ataca muy buena por cierto también bueno, muy buena buena tierra que ataca si hay tierras que atacan mi carta va a ser muy buena sí, se va a ver en banquillos estoy seguro se va a jugar seguro que hay muchas comunes infrecuentes y raras y míticas que no se han jugado nunca en cambio yo sé que mi carta común mi comuncita que me han dado se va a jugar estoy seguro es una buena carta es un instante es que eso no se ve todos los días poca broma no vamos sin concesiones contra mono blue tempo sin concesiones como es es pega primero pega duro sin piedad dice gamusino ansioso pero domingo porque es tuya es mía mira el oponente se ha quedado atascado en una tierra y se rinde ah pues me enfadino respiro a ver es mía porque la he presentado yo en exclusiva a nivel mundial esa carta de caldein de la próxima colección de magic pues me ha dicho me ha llegado wizards of decos que es la dueña de magic y me ha dicho mira domingo tú presentas esta carta mira 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 que bueno mira lo que acaba de poner mtgeo salseo de mi carta lo que estábamos comentando mtgeo salseo es una comunidad de magic muy potente española de hecho yo diría que es la comunidad más potente de magic en España que además tiene un podcast muy bueno que os recomiendo dice oh my god el power creep porque dicen es que mi carta es buena esta es mi carta éxito destructivo vale claro es que la comparas con la que había antes esta es la que había antes similar mateo crack nuevo seguidor muchas gracias bienvenido claro es que esta carta esta es la carta que ha habido siempre en estándar por 4 rompes una tierra vale ya desde hace bastantes años es el peta tierras que hay de coste 4 conjuro siempre vale y zas pum instantáneo y rompe artefacto o tierra y además si es un artefacto pones un tesoro o sea me gusta me gusta me gusta me gusta ver estas cosas entro en twitter y salen cosas que me molan hey mateo crack no se si te había dicho gracias bueno por gracias con el follow por el follow por segunda si hace falta muchas gracias hey rey crest buenas dice que desde kamigawa que no que no juegas a magic desde kamigawa una de mis colecciones favoritas de todos los tiempos y siempre os lo digo mira el otro día os enseñé una os enseñé kikijiki el otro día os enseñé mi kikijiki de kamigawa y hoy voy a proceder a enseñaros mi kodama impresionante es impresionante mirad que cola tiene más larga mi kodama del árbol del norte de kamigawa hey bukerjack nuevo seguidor muchas gracias bienvenido ojo este bicho el kodama del árbol del norte era un 6-4 anti maleficio y arrollaba también verdad se jugaba un montón pues es una carta de magic buscadlo kodama del árbol del norte kodama con k impresionante esta figura cuando salió kamigawa sacaron una una serie de figuras oficiales ahí lo veis kamigawa kodama del árbol del norte sacaron una serie de figuras oficiales del juego inspiradas en kamigawa kamigawa está está inspirada en la mitología japonesa y bueno tiene un arte espectacular la colección si conocéis un poquito de la cultura japonesa y de todo eso es alucinante satimipo dice que también lo dejó en kamigawa y ahora ha vuelto el problema con kamigawa kamigawa tuvo cartas super rotas por un lado y por otro lado lo contrario vamos a hacer eliminar el escenario y vamos a hacer el amante siniestro este turno pinta mal no vamos a poder jugar este incinerador tendríamos que robar una chispa si robamos una chispa de coste 1 podemos hacer el incinerador gracias al amante siniestro hay que robar una chispa de coste 1 bueno sacaron una serie de figuras sacaron creo que son 5 figuras yo tengo 4 de esas figuras no miento tengo 3 tengo 3 es que me quiero pillar alguna más mala suerte vamos a perder el encinerador de chandra discontrol se me han terminado las cartas de correos aún no no te ha llegado todavía a discontroler tu sobre espero que llegue pronto ya tiene minero o sea ya tiene el muxus en mano y se ha buscado un minero así que creo que hemos perdido ¿verdad? creo que ya hemos perdido solamente hemos robado Morraya Morraya esta partida esta partida no vale para nada minero de skirk muxus a ver si hace un muxus muy malo si en kamigawa había cartas que tenían no dos partes bueno si dos partes vamos a buscar una por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo esta una cualquiera si la verdad había unas pocas cartas de este estilo es que quería buscar una de las buenas la nezumi por ejemplo creo que hemos perdido ¿verdad? no estoy mirando la pantalla la verdad esta por ejemplo nezumi grave rover no está en español no la puedo no os la puedo mostrar ahora mismo en español ah mira espérate salvad salvad está en español jo 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 vale vamos aquí la robatumbas nezumi que se jugaba así ¿vale? se jugaba con este coste y tal y si cumplías un requisito se podían voltear estas cartas se daba la vuelta y se convertía en esto ah mira que chulo vale ahí sigue el oponente jugando su partida vamos a dejarle jugar y rasca dice buenas noches enhorabuena por la preview buena carta muchas gracias me alegro de que os haya dado cuenta de que la carta es buena ¿vale? estas cartas flipaban hacían flip las flip cards es verdad flip cards no me acordaba cuando se cumple una cierta condición que tienen puesto en este texto le das la vuelta y se convierte en esta otra carta en un 4-2 Kamigawa tenía esa mecánica Kamigawa lo que os iba a comentar Kamigawa fue muy mala para para Magic fue mala ¿vale? seamos sinceros de hecho la semana pasada Mark Roswater Mark Roswater 85 en la semana pasada no sé si lo leísteis en Twitter Mark Roswater que es el director de desarrollo de Magic de diseño de Magic en general desarrollo de diseño es el director de diseño y desarrollo de Magic de las cartas le preguntó a alguien que si íbamos a volver a Kamigawa y básicamente vino a decir algo así como creo que si le presentamos a los directivos de la empresa la idea de volver a una al plano que casi un de la empresa económicamente hablando me van a decir que no así que vino a decir que no lo cual es un poco extraño a ver es que lo que tuvo Kamigawa efectivamente lo que dice Noxame ese jite Kamigawa tuvo 3 o 4 cartas buenísimas rotísimas y el resto todo morraya Dimirdez muy buena la presentación enhorabuena muchas gracias Dimirdez entonces tuvo carta como el trompo adivinador del sensei prohibida jite de Umezawa prohibido y ahora mismo no recuerdo que más cartas había pero había otra al menos una más o dos rotas rotas como el jite y el trompo y luego el resto de la colección no valía para nada para prácticamente nada bueno si tenías cartas de las de arcane las de splice onto arcane la que daba maná tenía un hechizo que por 2 daba 3 de maná y tenía splice onto arcane no me acuerdo como se llamaba eso como se llamaba esa carta la que daba 3 rojos por 2 rojos que luego se usaba en mazos de combo y en locura entonces al final Kamigawa fue de extremos tuvo 3 o 4 cartas rotas que rompieron el juego que están prohibidas todas Kikijiki otra carta rotísima que lo tengo ahí Kikijiki tengo la figura igual que tengo la figurita bueno figurita es que no es que cuesta pesa 3 kilos o 4 igual que tengo la figurita del Kodama también tengo la de Kikijiki y bueno David CM vaya mensaje más largo espérate que ahora lo leo pero lo leo aparte porque aquí no me da tiempo a ver el mensaje de David CM que no me da tiempo leerlo anda ha regalado un código al más rápido que lo haya visto en pantalla tengo este código de 6 sobreseteros según recuerdo que me gané con domingo yo ya había usado un código y por eso se los doy para ver a quien le sirve espero que sea vigente aún bueno pues los más rápidos de la pantalla que habéis visto el código que ha puesto ahora mismo David CM muchísimas gracias David CM y que lo disfrute el que lo haya pillado Carlos Iván nuevo seguidor muchas gracias bienvenido también vale tenemos una mano muy buena si no nos mata este termo alquimista hacemos incinerador el siguiente turno vale y de hecho nos sobra maná guau vaya turno preparaos preparaos ojalá solo juegue bicho elabora demonios vale preparaos para la que viene ya vais a ver que guapo es esto es que está guapísimo este mazo mirad le hacemos un daño le voy a tirar simplemente la verdad es que da igual venga vamos a hacer esto por si acaso 3 de daño a la cabeza se endereza el termo alquimista hacemos otro daño con el termo alquimista ya le hemos hecho 5 daños por tanto el incinerador de chandra que cuesta 6 cuesta 1 y le tiro otros 2 de daño a la cabeza y matamos el elabora demonios bueno no lo matamos porque tiene el salador altruista vale es cierto pero siguiente turno cada daño que haga el termo alquimista vale al perro ese es el truco al perro y en respuesta a que él sacrifica al perro claro era súper fácil activamos el termo alquimista y la hacemos ahí nos sube a 2-2 bueno pues le matamos el testigo perseguido sube a 2-2 no podíamos matarlo entonces nunca hiciésemos lo que hiciésemos ha subido a 3-3 claro o sea mientras te vies el perro nada lo matamos muchas gracias Víctor me has mandado a mi algo muchísimas gracias lo he hecho mal lo he hecho mal me he equivocado es que es la primera vez que juego el mazo tendría que haber activado el termo alquimista para hacer un daño al perro y en respuesta a que sacrificaba el perro haber tirado el pilar de llamas al elabora demonios lo he hecho mal no os habéis fijado que lo he hecho mal Sakura Tribe Elder J.L. Torres efectivamente el anciano de la tribu Sakura cambiaron las reglas de Magic por el anciano de la tribu Sakura no sé si fue exactamente por él pero fue cuando él salió antes cuando el daño iba a la pila el daño del Sakura iba a la pila y luego lo sacrificabas y buscabas tierra y era tochísimo el Sakura Tribe Elder por eso en este andar era una locura aquí la he liado yo mea culpa totalmente vale he jugado yo mal si hubiésemos hecho al revés primero el daño del termo alquimista le matábamos el 1-1 y luego en respuesta el pilar de llamas y esto nos va a costar quizás la partida bueno el encinador de Chandra no nos lo quita ah nos quita el lavamante interesante interesante mira 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 sabéis lo bueno que es este mazo porque mira vamos a hacer esto y le vamos a matar el fantasma de Eroruna con esos dos daños es que todo el daño directo todo el daño que no sea de combate sirve para esta movida todo el daño que no sea de combate activa dispara la habilidad del encinador de Chandra pero digo lo he jugado mal antes el mazo no es tan fácil no es tan fácil de jugar este mazo que también he cuidado con ciertas cosillas te suena el Glimpse of Nature sí claro es verdad también es del bloque de Kamigawa el que permitía robar una carta por cada criatura que jugabas efectivamente es que es eso Kamigawa era de extremos tenía sus 3-4 cartas rotas y luego el resto de la colección fue muy mala a la gente no le gustó mucho Kamigawa pero no por el mundo es que el error el error es pensar que la culpa el error es pensar que la culpa de Kamigawa la tiene ah que eso hace daño a criaturas el error hay pone contadores menos uno menos uno claro por el mago cerrador de almas es verdad no me acordaba el error de Kamigawa es pensar que la culpa es de Kamigawa no la culpa no es del plano la culpa de que Kamigawa no triunfase en su momento es que las mecánicas eran o demasiado buenas o demasiado malas y que no hubo un término medio es que estamos ganando ahí me encanta mi plano favorito lo digo siempre que me lo preguntan mi plano favorito es Kamigawa de siempre toda la vida lo ha sido buenas Santi que tal bienvenido a ver llevo una semana jugando tengo un mazo con dos míticas y hoy he subido a diamante uno con el enhorabuena madre mía pues una semana jugando y con dos míticas que tienes ya llegas a diamante uno ya estás ahí en mítico si has llegado a diamante uno ya llegas a mítico hay discord si hay un discord debajo del vídeo hay un montón de enlaces a redes sociales y tal y hay un enlace a discord entra ahí y hay una sección específica de mazos mazos del suscriptor bueno ponlo por ahí si quieres el mazo compártelo y charla con la gente y eso dice Arras que el problema de Kamigawa es que vino después de Mirodin quizás también es verdad también tiene un poco de culpa Mirodin la saturación de la gente se quemó bastante podrían hacer un remake de esa colección si es que a ver lo que iba a decir después hace un mes o dos meses se filtró que Wizards of the Coast ha registrado una página web que se llama no sé qué de Kamigawa entonces hay muchos rumores de que posiblemente eso signifique que el año que viene o dentro de dos años se va a volver a Kamigawa bueno lo de la regla de las leyendas dice Tefeno también es que había muchísimas leyendas en en Kamigawa y la regla de las leyendas no favorecía eso madre mía otra vez es que si sacas el incinerador del segundo turno es que este mazo es imparable si sacas el incinerador de tercer turno a ver si no nos lo mata si no nos lo mata si no mata el incinerador de Chandra ahora vale no nos lo ha matado son buenas noticias y tampoco nos lo mata bloqueando aunque bloquee con todo aunque ataquemos con todo no nos mata el incinerador uff espérate no voy a jugar tierra vamos a matarle todos los bichos a este turno ya se que hace adrenar vida pero bueno que lo haga el bloqueo es fácil le hemos puesto aquí el bloqueo al piromante regalado de hecho ahora que lo pienso no tendría que haber atacado con el piromante me lo tendría que haber dejado aunque solo sea para poder jugar los rayos del hechicero más baratos este ataque que he hecho ha sido malo no he pensado no he pensado bien vale entonces iluminar escenario y aquí es donde empieza pff que es esto dos iluminar escenario ahí está ensartar a los críticos le hacemos tres daños le matamos el cloaca huesos le queda un bichito uno uno juego tierra de turno que no había jugado todavía y creo que voy a hacer otro iluminar escenario why not vale no pinta muy bien no ha sido el mejor iluminar escenario el último hala venga doble bastión de recuerdos de los recuerdos vale pero tenemos un 6-6 que arrolla a poco que robemos algo así como una tierra por ejemplo ay dios ah bueno espérate podemos hacer las ruinas de ramuna no sirve de mucho ¿verdad? me las voy a dejar de momento jugamos mago zaridor de almas ojo al drenar vida de 4 que nos hace él nos baja a 10 y sube él a 9 pero ya sí que sí ya este turno ya sí que se acaba la fiesta porque con doble termo alquimista le hacemos los daños a él y el incinador de chandra le va a matar todos los bichos que tenga en mesa o no espérate es que hace drenar vida de 2 cada vez que matamos un bicho este hace drenar vida de 4 y nos hemos robado otra tierra ah cuidado no da igual bueno pues nada hay que hacerlo con un dañito matamos ese clocahuesos nos baja a 8 él sube a 10 no sé cómo hacer esto espérate y si simplemente ataco claro simplemente atacar es que es más fácil esto vale este es el truco dejamos que muera el escorpión de entellado se queda en 5 no, no, no matamos todavía activamos la habilidad no tendría que haber activado esta habilidad ahora que lo pienso por si juega un bicho para poder matarlo y sube otra vez a 6 es que no lo matamos paso turno no sé, no sé es que con doble bastión llegan tan no he pensado no, pero voy a hacerle daño con las ruinas de Ramunap lo dejamos ya en 4 y ya solamente hay que atacar y ya está el problema es que la habilidad es obligatoria si hay bichos les haces daño y los matas la habilidad es obligatoria vale ciudadana y col bolas de acuerdo ojo le hago el daño en respuesta para no matar sus bichos vale no le mato sus bichos y ataco con el 6-6 que lo llegan a Amos le quedan solamente 2 de vida no puedo jugar prácticamente nada más si el problema es eso que es que si le mato a sus bichos hace drenar 2 vidas de 2 hay que atacar sin más y ya está era mejor esto lo dejamos ya en 2 y ya está es que nos ha drenado bueno las 20 vidas las 16 vidas que nos ha quitado han sido drenadas con bastión de recuerdos y aquí ahora ya sí que sí solamente hay que atacar con el 6-6 que arrolla se muere y luego salta la vida a la pila después claro ya está es que no hay más que hacer que esto ya está no no primero él se muere y luego salta a la pila la habilidad de los bastiones de los bastiones vale entonces se muere y después se resolvería aquello pero después de morir claro eso es porque hay que saber cómo funcionan las prioridades en Magic primero se resuelve el daño vale se resuelve el daño se mueren sus bichos se muere él se acaba la partida y después se resolverían las habilidades de los bastiones haciéndolo de la vida de uno y tal entonces no ya estaba perdido no podía hacer nada bueno venga vamos a vamos a ponernos serios vamos a pasar a Rankeds de acuerdo hey Mark Podium nuevo seguidor muchas gracias bienvenido vamos a pasar a Rankeds con las Soul Sisters que es el mazo que voy a jugar en el torneo del jueves y en el clasificatorio del sábado el vínculo vital es distinto el vínculo vital sí se resuelve en el mismo momento Alex ahí sí tienes razón si sus bichos hubiesen tenido vínculo vital él ganaría las vidas a la vez que recibe el daño y a lo mejor ahí podría haber ocurrido que no se muriese efectivamente vale tenemos una mano bastante buena lo que nos falta pues es robar una tierrecita más una tierrecita más para poder hacer al menos el Elliot y a largo plazo la cuarta tierra para la compañera unida vale es un buen pairing para nosotros Goblins buen pairing no significa que vayamos a ganar seguro pero es buen pairing el daño se resuelve todo a la vez vale lo que pasa es que esas criaturas que mueren se dispara al morir una habilidad que se queda a la espera de resolverse pero es que él se muere antes de que se resuelva esa habilidad se muere en el momento que ha recibido el daño sí ha habido tiempo en Magic que funcionaba distinto como dice Jinhard antiguamente en los orígenes de Magic los primeros años podías tener ojo no podías tener vidas negativas a lo largo de un mismo paso creo que era o de una misma fase era al final de fase cuando pues mira no estoy 100% seguro pero sí se podía tener vidas negativas a lo largo de una misma fase si al acabar la fase tenías vidas negativas perdías pero durante la fase podías tener vidas negativas sin perder y eso he visto partidas ganarlas perdiendo vida con una ciudad de bronce con una city of brass estar en vidas negativas y ganar con bando después a continuación pero de eso hace muchos años yo creo que eso lo cambiaron en octava edición puede ser en 2003 en 2003 cambiaron esa esa cuestión bueno y cambiaron lo de la pila y cambiaron muchas cosas en 2003 hicieron un cambio de reglas bastante profundo de ahí que podrías jugar Channel más Fireball no necesariamente bueno el Channel más el Channel Fireball necesariamente no te dejaba con vidas negativas pues tenemos la cuarta tierra vale él nuestro oponente ha hecho la nada desdeñable salida de Muxus de tercer turno nos va a hacer Muxus de tercer turno y nos va a ganar ya verás vale no hay Muxus de tercer turno menos mal pero viene un Krenco el siguiente turno nada pero ya con la compañía reunida ahora con un poquitito de suerte que saquemos en esta compañía reunida está bastante bien esta compañía reunida creo que le vamos a quitar el minero viendo lo que tiene creo que el minero es la la carta a quitar ya hemos ganado o sea ya la cantidad de contadores que ponemos en nuestros bichos es absurda voy a hacer que la protectora de almas no pueda morir en el bloqueo aunque bueno da igual como le reparta los daños ahora que lo pienso prácticamente oh vaya paliza pero sí algo que la protectora de almas no pueda morir en el bloqueo y él ahora no pueda hacer nada ya ah bueno puede poner contadores con el Krenco es cierto no había pensado en eso pero pone solamente dos y nosotros seguimos ganando contadores más uno más uno es que es absurdo es que con un Elliot protectora de almas daxos compañero de manada es que es absurdo esto que temón de fondo tornatore que tal un saludo por cierto creo que no te había saludado creo que no te dije nada que había mucha gente antes bueno estamos top 555 como podéis ver aquí abajo a la izquierda y nos enfrentamos al top 1319 kind of cool con goblins nos ha salido perfecto nos ha salido exactamente todo o sea turno 1 turno 2 turno 3 turno 4 compañía reunida debería darse cuenta de que aquí ya está todo el pescado vendido estaba la partida pero nos ha salido perfecto o sea top 465 ¿te has divertido? sí hemos machacado a goblins por tanto feliz me encanta cuando los planes salen bien y se apaliza ese mazo Dios lo dice Musoui a mí tampoco me gusta que que Muxus sea una win condition tan directa tan fácil tan sencilla y todo bueno Jinhar gracias por haber estado buenas noches descansa dice Neroth que el mazo le parece difícil de montar que le guste y tal es que llevan es que hoy en día en Magic es una pena pero en Magic Arena todos los mazos llevan un montón de raras y de míticas deberían cambiarlo tendrían que cambiar esa filosofía tornatore sí espero espero que me pases en el ranking ¿en qué puesto estás del ranking? esta mano es jugable ¿en qué puesto estás? vamos a mirar el ranking del team ¿dónde está eso? Ladders Team Ladders Juxtapose está top con 403 ah te acabo de pasar tornatore estás 472 y yo estoy 465 tenemos aquí a Silver Cage el top 1 del team vale Dimir Bribones Dimir Bribones ahí está Dimir Bribones creo que es un pairing más o menos favorable para nosotros es muy importante que no nos contrarieste la compañía reunida así que hay que jugarla con cabeza si la compañía reunida entra yo creo que deberíamos ganar ¿no? si quedas top 1200 tienes que hacer top 1200 si haces top 1200 entonces juegas un clasificatorio para el Mythic Championship dice Samui estoy 590 pues enhorabuena también muy bien lleva curiosidad obsesiva uff que duro esto es un programa muy gordo vale vale o sea que no son abrigones no es de estándar obviamente sino que lleva un toque bueno y Alex HC como no sé qué hace la uso ya jajaja a eso sí aprovecho para hacerte la pregunta además de las mutaciones con Alnalfeide y el perro para dar protección que qué me parece no me parece muy buena opción tampoco no hace falta que sepa que sepa que llevamos color verde para qué le voy a dar esa información seis cartas tenemos en el cementerio si jugase puf me va en el mazo nos quedan 44 cartas estaba dudando si si juega otra sicaria nos dequea sube a 8 cartas en mi cementerio esto sube a un 3-2 toque mortal uh empujón fatal vale cruzad muchos dedos vamos a necesitar cruzar muchos dedos para jugar esta compañía reunida madre mía madre mía nos va a ganar bueno tenemos 26 vidas pero es que nos va a ganar ya lo veo venir está robando muchísimo y tiene tiene dos tierras enderezadas que son suficientes para contraestar esto yo me voy a hacer el tonto bueno venga otra tierra muy bien voy a hacer voy a simular como que me he quedado atascado en tres tierras vale para que no piense que que tenemos la compañía reunida y ahora jugamos la tierra y la compañía reunida lo que pasa es que es un canteo claro es que en algún momento tengo que hacerlo se va a quedar con dos tierras enderezadas nos ha ganado nos ha ganado un mazo dimir de bribones solo he necesitado la curiosidad obsesiva para sacar la ventaja y el barro ahí si este sábado se juega el clasificatorio del Mythic Championship nos ha ganado muy bien me ha gustado mucho el mazo de bribones de histórico la verdad es que está funcionando relativamente bien la gente lo está jugando mucho nadie se lo esperaba es que he dicho o ahora o nunca Lord Swag ¿alguna soul sisters barata que recomiendes? pues esta la que estoy jugando para hacerla barata le tienes que quitar el color verde y la compañía reunida y se queda en un mazo que lleva se puede hacer con pocas raras y pocas míticas eso es un poco echar un ojo dices pues quito las raras y las míticas y ya está las que puedas quitar las quitas y las cambias por otras cartas similares a ver hay unas cartas que no se pueden quitar los tres Elliot que son míticos yo creo que son obligatorios hay que llevar tres míticos obligatorios y luego la otra rara obligatoria pues o los desembarcos de la legión o los oráculos el oráculo no el monje este el clérigo pequeño el que pone ángeles cuando llegas a 27 vidas ese es obligatorio también yo creo luego aparte de eso lo demás pues ya son comunes o infrecuentes casi todo este el oráculo de los cielos es el que quería decir vamos a ver vamos a ver si no nos mata el compañero de manada Dajani es un mazo de incinerador de Chandra como el que hemos jugado nosotros antes que hemos pegado unas palizas tremendas yo creo que el orador es lo más raro obligatorio quiero decir y Jesús las Soul Sisters en MW va muy bien yo rankeo bien en MW que es MW vale nos va a jugar el incinerador de Chandra o sea que perdemos ahí está bueno no hemos perdido todavía pero casi no 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 perdemos no perdemos pagamos dos vidillas por aquí hacemos Daxos el bendecido y jugamos por ejemplo Desembarco de la Legión podría darse el milagro de que no perdiésemos pero está algo complicado y Dexter ese tenue seguidor muchas gracias bienvenido sube esto a 5-5 y es difícil que nos mate el compañero de manada vamos a ver Jesús 500 dice que Mono White Domingo no se entera de nada ah Mono White vale no había caído no se me había ocurrido MW Mono White es que el MW eran las siglas que utilizábamos antes para referirnos al Magic Workstation que era un programa que servía para emular Magic un programa pirata era una especie de Magic Online o de Magic Arena pero versión de los 90 bueno de los 90 sí yo creo que salió en el 2000 o por ahí más o menos nos mató el compañero bueno si tenemos un poquito de suerte y se le ay si nos quedan 12 de vida es que vaya fiesta de la espuma nos ha matado todo ha hecho Incinador de Chandra de tercer turno y en el cuarto turno nos ha matado todo literalmente nos quedan 6 de vida vamos si no le quedan más chispas podríamos aguantar si tira una chispa más hemos perdido claro por cierto mi versión no jugaba campo electrostático porque es mejor el otro el 0-3 que se endereza este es mejor el termo alquimista yo lo que he visto es gente que lleva 4 termo alquimistas y un par de campos electrostáticos pero bueno es más o menos igual aquí podríamos incluso bloquear pero no lo voy a hacer todavía no lo voy a hacer todavía porque Lurrus ahí está Lurrus más compañero de manada es un turno que nos da un montón de vidas no está mal como veis como estáis viendo ¿verdad? le damos la vuelta al desembarco de la legión por cierto si él no roba chispa y aunque robe una chispa bueno sí es que con termo alquimista y campo electrostático me dejo el Daxos enderezado para poder bloquear al incenador de Chandra sin morir automáticamente automáticamente porque morir muere esto sube a 6-6 cruzad dedos para que no haga choque vale ya lo ha hecho lo ha hecho porque tira primero el termo alquimista eso es que viene una chispa vamos a ver qué chispa es esto sube a 7-7 ya no puede atacar tan fácilmente nos hace 3 bajamos a 7 de vida el Lurrus es importante no lo mata no mata el Lurrus lo cual está bien nosotros vamos a recuperar la protectora y ponemos token con el Adanto a la primera fortaleza ¿what? le está haciendo el daño al Daxos ¿por qué al Daxos y no al Lurrus? es mejor el Lurrus ¿no? ya no puede atacar no puede atacar pero ataca se ha equivocado o se ha equivocado o lo tenía perdido y ha hecho así pim pam pim pim pam pim pim pam pim pam le ha caído mal el Daxos no sé por qué ha ido por el Daxos cuando lo lógico habría sido el Lurrus hazte ese mazo dice Wally lo he estado jugando hace un rato hace media hora he estado jugando ese mazo el del rival o sea que si hacéis exclamación mazo en el chat os saldrá lo podéis ver el mazo lo he estado jugando se equivocó ¿será eso? había que matar al Lurrus eso estaba claro lo del Lurrus había que matarlo aún así matase o no matase al Lurrus yo tenía un 8-8 en mesa el rival yo creo que no ganaba ya yo creo que ya no nos podía ganar teniendo nosotros ese 8-8 en mesa y formas de ganar vidas Wally Wally vale acaba de llegar no te preocupes es que lo hemos estado jugando hace un ratillo hemos jugado 4 o 5 partidas con él y han sido así o sea han sido de locura de ganar partidas loquísimas con él con ese mazo con el mazo incinerado de Chandra pero también perder otras también es un mazo que depende un poquito de la suerte sí correcto Harpe lo mejor para Farmer Cartas es hacer los drafts de 5000 de oro o 1500 gemas creo que es lo que cuestan ¿no? el precio lo que pasa es que tienes que hacer un buen resultado del draft o sea decir no vale decir ah pues yo hago draft y ya está no tienes que hacer draft y ganar el draft o sea hacerte por lo menos para que rente como mínimo pues un 4-3 vale si vas haciendo 4-3 pues si no mata ahora mismo este compañero de manada Hany se le va de las manos o el compañero o la protectora uno de los dos tiene que matar ¿sabéis lo que va a pasar? ya perdido entonces o sea si esto sube a 4-4 ya perdido ¿sabéis lo que va a pasar? si sacan la otra protectora de almas ¿sabéis que hay dos? por eso el mazo se llama Soul Sisters el mazo se llama Soul Sisters el mazo se llama Soul Sisters porque había dos criaturas iguales que esa que me acaban de matar y Rafa Toi nuevo seguidor muchas gracias bienvenido hay dos criaturas exactamente iguales que estas la protectora de almas y la otra que no me acuerdo como se llama por uno blanco wow por uno blanco es un 1-1 que cuando entro en la criatura en juego ganas una vida se llama Soul Sisters porque son dos iguales y Mesh Cap nuevo seguidor muchas gracias bienvenido la verdad es que me ha hecho daño me ha hecho daño de lo que nos acaba de hacer y Mr. Vampiro nuevo seguidor muchas gracias bienvenido voy a hacer el Daxos este turno Daxos perdón Elliot y el siguiente turno hacemos Fantasma de la ruina a lo más molesto que haya en mesa y atacamos también con el Daxos wow wow creo que lo más molesto en mesa es el Thorbrand not bad my friend my friend no sé con qué atacar nos quedan 10 de vida con Filoascua podría matarnos es que quizás si me mata el este 4 lo dejamos a 7 tenemos un Removal y un Halcón si nos mata el Fantasma de la ruina voy a atacar solo con el Elliot porque si me mata el Fantasma el Elliot perde devoción me quedo a 6 me dejo el compañero de Mana D'Hanny para bloquear alguno de estos dos por si tiene la Filoascua nos podría matar serían 4 y 4 8 y 2 10 justo además y si te da acá con los dos no vas a en teoría no vas a bloquear con el Fantasma de la ruina vamos a ser un poquito un poquito precavidos y la devoción la ganamos igualmente con estas dos cartas en el siguiente turno vale parece que va a tener bastantes bloqueadores en el siguiente turno no está mal no ataca buenas noticias vamos a cargarnos uno de los trasgos portacadenas vamos a irnos por delante uno de los bichos solamente uno va a bloquear con uno claro vuelvo a hacer la misma de antes si me mata el Fantasma de la ruina pierdo la devoción y no puedo bloquear con el Elliot entonces ataco con el Elliot porque es muy posible que no pueda bloquear después y este si lo guardo para poder bloquear hacemos al Condesanador de todas maneras que mazo estamos que es esto es que es una monorred la del rival lo que pasa es que lleva una monorred un poco rara porque no se están jugando los gigantes aplastabuesos bueno se juegan por las nueve vidas muchas no juegan Emisal de albardiente y muchas no juegan Trasgo portacadenas me está descolocando que lleva un montón de cartas un poco raras para ser una monorred ojo que tiene el más uno más cero aquí dos daños extras aquí cuidado con eso hola no me esperaba eso lleva cartas rarísimas el rival parece midrange no sé rarísimo y atacas en serio si atacas pierdes y concede pero por qué la gente concede pero por qué la gente concede Black River dice no ibas a jugar best of three me lo pone verdad lo pone en el título del vídeo verdad y se me ha olvidado vamos a jugar best of three ahora a ver The Red Wolf dice tienes una voz súper tranquila y he acabado aquí por ello qué forma tan rara de meterme en Magic pues es un poco rara la forma así de meterme en Magic pero muchas gracias por ello es la voz que me sale no me sale otra best of three histórico tradicional clasificatorio eso es al mejor de tres ¿no? histórico tradicional clasificatorio dice que está pensado contra Muxus contra Muxus no lo veo especialmente bueno si el problema de Muxus es que cuando llegue el cuarto turno te hacen Muxus y pierdes histórico tradicional clasificatorio venga vamos a ello venga con banquillo ahora su voz es ASMR me lo decís muchos no soy mucho de gritar la verdad dice Tigluidic ¿ya presentaste la tierra no básica de Caldein? sí ya la presenté me sorprende que no la hayas visto todavía voy a poner en el chat el enlace a mi vídeo de YouTube por donde os podéis pasar a ver mi carta de presentación de Caldein me han dado una carta de acceso anticipado de preview vaya mano vaya mulligan y lo he puesto en el chat ¿vale? he puesto en el chat el enlace a la carta al vídeo a la presentación del vídeo para que lo podáis ver esta mano nos la vamos a quedar y vamos a devolver a Linden venga va devuelvo a Linden ya sé que Linden da muchas vidas pero si el oponente tiene Removals con el Lurrus podemos recuperar alguno de los bichos que nos maten e Idolón del Odio Malpeirin Malpeirin porque va a llevar todo Removal todo todo Anticriaturas ya verás nos va a caer una de Anticriaturas ah es una ah vale 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 es una Orthop Auras la del rival es una Orthop Auras el mazo del rival así que vamos a ver qué ocurre ahora a ver cuántas cartas roba él este turno vale de momento no roba esto vuelve aunque muera o vaya al exilio va no me fastidies no no me fastidies nos quita el fantasma ya no ganamos este confiscar pensamientos porque al menos fantasma de la ruina y a lo mejor se lo hacíamos al idolón del odio el fantasma de la ruina no podemos ganar el mazo Orthop de Auras no he jugado contra él nunca vale ah venga es la primera que jugó contra él pero es que si lo piensas es que todas sus herramientas son buenas contra nosotros aún no las ha jugado las herramientas pero pero son buenas aquí puede cambiar la partida no me lo puedo creer es la peor compañía reunida de la historia vaya vaya compañía reunida a una criatura Daxos que es legendaria teníamos ya una en mesa bueno la peor habría sido cero criaturas ¿no? pero vamos es que ha sido de cero criaturas hemos hecho compañía reunida a cero criaturas y esto no sé por qué ataca ataca solo para que muera el bicho y vuelva para robar carta con el idolón del odio claro vale pero yo subo a 24 de vida y tengo un orador de los cielos y tengo 25 de vida y tengo un orador de los cielos y me robo una tierra por supuesto es el momento idóneo para robarte una tierra una criatura ahora ganábamos dos vidas subíamos a 27 y el orador de los cielos ya empezaba a poner criaturas en mesa voy a bloquear o sea si me quedo si llevo a 27 vidas y empieza a funcionar el orador de los cielos la partida se nos puede poner a nuestro favor o sea esto no está perdido todavía uff ya roba demasiadas cartas él vale no se ha perdido todavía y jesú buenas noches a las 6 descargo un abrazo con un abrazo enorme para ti jesú descansa cuídate y mucha suerte mañana te con cuidadito no trabajes mucho no cometas riesgos innecesarios no me mates el orador vale pensaba que me iba a matar el orador de los cielos un elliot por ejemplo bueno esto no es mala tampoco que le matamos supongo que la bailarina quizás no si no es top de que hasemos un elliot o una segunda compañía reunida podríamos hacer algo un elliot o una compañía reunida podrían funcionar todavía ah bueno esto es la primera de 3 partidas el rival se llama urlich y tiene es el top 121 urlich top 121 de mítico nosotros estamos top 377 que tampoco está nada mal sabéis que este ataque si me lo puedo comer y gv brick killer nuevo seguidor muchas gracias bienvenido para que no robe la carta de la forma fantasmal de calla zotsis a la nada una carta en mano ojo 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 que remontamos esto y insane soldier hs nuevo seguidor muchas gracias bienvenido que nombre más difícil insane soldier ah insane soldier madre mía que yo también insane soldier era más fácil de decir de lo que yo pensaba y ser fray nuevo seguidor también muchas gracias bienvenido vamos a matar creo que el sram para que no robe cartas si juega auras vale él quiere que sus bichos mueran él quiere que sus bichos mueran para robar cartas con los eidolones del odio vale yo simplemente me basta a mí me basta con no bloquear o bloquear ahí ese por ejemplo lo podemos bloquear y y el otro lo dejamos pasar gana 3 bueno gana 5 vidas en total pero nosotros vamos pegando de 8 en 8 otro es ram vale un elliot un elliot tendría que haber activado la habilidad de herorado de los cielos antes que creéis yo creo que al final ganamos esta partida ¿verdad? gracias al por eso os acordáis hace un rato que alguien me ha preguntado ¿cómo harías este mazo Badget? ¿vale? soul sister Badget y dije yo hay raras y míticas que son obligatorias yo lo haría monoblanco ¿de acuerdo? lo haces monoblanco y obligatorio 3 daxos que son míticos 3 daxos perdón 3 elliot que son míticos obligatorios y luego los 4 grados de los cielos son obligatorios fijaos lo bueno que es como nos va a dar quizás si hay suerte esta partida vale él gana 5 vidas en este ataque ey soster pone enhorabuena has llegado a mítico gracias muxus sin honor pero mítico muy cierto muy bien visto vale game over ahí está el elliot y la protectora hinchamos los ángeles infinito y ganamos madre mía hemos ganado esta partida no me lo puedo creer estaba muy complicada muy muy complicada y al final la hemos ganado salvo que tengo un removal instantáneo ahora en mano que no lo creo y ahora ¿qué hacemos? ¿qué es bueno contra él? descanse en paz lleva lurrus pero ¿cuántos lurrus lleva? ¿cuántas formas de recuperar el cementerio lleva? final incomprensible es bueno contra él obviamente voy a meter los finales incomprensibles y los descanse en paz vale pensemos no jugo auras prácticamente no no por eso es que amo sogui efectivamente él nos tendría que haber ganado pero no nos ha ganado se va a meter jaulas creéis me voy a quitar el lurrus y las dos linden siempre me quito las linden son lo peor del mazo los descanse en paz no los veo tan claros voy a meter solo dos vale porque sabemos que usa cementerio pero no sabemos cuánto es que le ha salido el lurrus pero lleva un lurrus de compañero no lleva más de base claro lleva lurrus de compañero entonces su cementerio no es importante aunque es posible que si use algo voy a quitar los descanse en paz no hemos visto ninguna ninguna realidad que nos indique que lleva realmente sinergias con cementerios así que voy a dejar mi lurrus no sé si meter una nada vamos a meter nuestro lurrus por si acaso que puede estar bien ¿no? ¿qué side pondría contra Sultai? contra Sultai metería ehm vanguardia cambiaría el mazo casi completamente sa 1, 2, 5 mucho, mucho, mucho muchos números nuevo seguidor muchas gracias bienvenido metería un par de descanse en paz vanguardia adanto y Gideon se va a cambiar el mazo casi por completo y Hormun nuevo seguidor muchas gracias bienvenido al final los Gideon se van a quedar en el mazo Gideon que hace es un planeswalker que se convierte en criatura 4-4 resumiendo ¿vale? luego tiene un par de habilidades más pero son son testimoniales no hacen prácticamente nada qué pena de mano ¿eh? esta mano está en el límite de quedártela pero vamos a hacer mulligan esta mano es malísima también dos tierras giradas qué mala suerte pero hay que quedársela y nos vamos a quitar supongo que Think Think Nick Name nuevo seguidor muchas gracias bienvenido o el Alseide o el Elliot no sé qué quitar Alseide venga va más que nada por tener turno 1 turno 2 turno 3 por aprovechar la curva o turno 1 turno no sé para qué pienso tanto si el rival te hace un pantano o confiscar pensamientos dos tierras giradas Fer acabo de tener un Lurrus 101-100 y un Orador de los Cielos 101-101 ¿cómo has hecho eso? nos ha quitado lógicamente el removal el final incomprensible el idolón si nos hace ahora un peso muerto favor de Mojis que es lo mismo que un peso muerto roba dos cartas y ya hemos perdido bueno si robamos tira enderezada y hacemos fantasma de los Reinos sobre la bailarina que no es el caso vamos a ver si no juega más auras bueno esto se puede jugar desde el cementerio con escapatoria exilando dos cartas del cementerio vale sí que tiene sinergias con el cementerio emisaria del silencio que afecta a criaturas solamente vale nos acaba de romper esto y es bueno nos ha roto el mazo entero esta emisaria nos acaba de romper el mazo entero nos ha ganado ya sí la emisaria nos hace bastante bueno nos coge no solamente el fantasma todas las es que a ver te sale doble confiscar pensamientos emisaria hemos perdido esta partida easy easy muy fácil qué habilidad se disparaba a la del Daxos sí claro si pusiésemos el descanse en paz nos cargábamos el favor de Mojis pero no voy a meter descanse en paz solo por el favor de Mojis lo que me gustaría es que la partida durase un poquito más para ver si tiene algo más de cementerio es que nos ha hecho confiscar pensamiento al Removal y el bueno los dos Removals el final incomprensible y el fantasma de la ruina claro voy a jugar el favor de Mojis desde el cementerio bueno no sé si a lo mejor sí que hay que meterse el Rest in Peace aunque solo sea por el favor de Mojis tenemos muchos 1-1 y es que es muy abusivo porque lo puedo jugar todos los turnos no voy a meter tres descansar en paz pero a lo mejor uno o dos sí estoy viendo el tweet que has puesto en el chat Fer y por eso me he reído he visto la mesa ahí con 10 millones de tokens bueno mira que robo más majete a ver es imposible que ganemos esta partida por la emisaria bueno a ver si el Lurrus no nos lo mata podemos hacer final incomprensible a la emisaria y empezar a hacer funcionar nuestras piezas del combo y Tyrant Virus nuevo seguidor muchas gracias bienvenido se ha parado mucho a pensar no tiene mucho que pensar realmente supongo ojos de loca a la emisaria del silencio que vamos a matar ahora en el siguiente ataque o sea en el siguiente turno con el final incomprensible y podemos bloquear a la bailarina bueno pues entonces la partida está controlada ahora mismo está bien podríamos chumbloquear pero vamos a comernos el ataque no pasa nada os imagináis que este halcón alcanza 10, 20, 30 contadores pero esto que es pero cuántos confiscar pensamientos nos ha tirado este rival vale y Marcus Hex nuevo seguidor muchas gracias bienvenido a ver si le pillamos sin removal y no mata este halcón sigue jugando bichos pero si no juega auras no roba cartas ojos de loca vale ahí sí roba cartas ahí roba lo está jugando desde el cementerio vale 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 lo está jugando desde el cementerio exiliando dos cartas del cementerio ha exiliado el favor de Mojis vale es que ya ha vuelto a subir otra vez ah nos roba tres cartas tiene dos bailarinas y un es ram de estos emisora del silencio que nos bloquea al halcón mi turno el buen top deck me han dicho y Isaac Boiti nuevo seguidor muchas gracias bienvenido es que ya no sé si merece la pena seguir cargándonos la emisaria o si nos cargamos una bailarina de estas me voy a cargar la emisaria ¿por qué? porque si mato a la bailarina en el fondo tampoco salgo ganando tanto él sigue teniendo dos bichos que va a robar cartas igualmente la cuestión si vuelve a robar mal muy mal vamos a ver qué pasa es que estoy aquí dándole vueltas y no sé muy bien cómo va a acabar esto en cuanto tenga cualquier aura en mano el problema es que si tiene wow este sí que es un problemón porque tiene vínculo vital veis el final incomprensible ya estaba yo pensando no es tan buena idea gastarlo en una emisaria del silencio mira zas pum ahí está la demostración ese es un problemón vale nos mata Lurrus roba mil cartas a partida perdida bueno y aún así hemos estado relativamente cerca de llegar a hacer algo más contadores al halcón por cierto él roba más cartas claro el problema la cantidad se va a morir por mazo solo tiene que atacar con esto y ganar 7 vidas vale no sé si no utiliza el daxos con la movida esta no puede atacar ni bloquear y pierde todas sus habilidades pero se muere porque se ha muerto me perdió algo ah claro al perder las habilidades se convierte en un 2-0 se muere claro porque el bicho es 2-0 realmente la carta impresa pone 2-0 lo que nos ha matado es el Elliot inutilizado vale vale hemos perdido hemos perdido we'll play claro el aura esta que nos ha puesto le quita todas las habilidades a la criatura vale bien si que tiene cartas de cementerio voy a meter 2 descanse en paz y me voy a quitar el Lurrus nos quitamos el Lurrus y nos vamos a quitar pues un Alseide y ya está vale listo me he quitado el Lurrus y un Alseide metemos un par de descanse en paz no voy a meterme 3 porque tampoco es que tenga muchísimas sinergias con el cementerio pero si tiene los ojos de loca que los puede jugar del cementerio y el favor de Mojis como mínimo esas dos cartas que sepamos vamos a ver dice no me moría ya Ares ya sé que no me moría todavía bueno ni lo sabía pero me daba igual me daba igual porque tenía el 8 bichos gigantes y yo no tenía nada otro mulligan venga no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer basuras de manos infectas fíjate otra vez tres tierras giradas de mano tres tierras giradas de mano por segunda vez consecutiva vaya timo la partida anterior igual mulligan y dos tierras giradas y aquí que me quito me voy a quitar la peor carta de todas esa vamos a apostar por fantasma de la ruina a sus bichos y luego las compañeras venga hombre pero de que vas o sea yo no entiendo porque mis rivales siempre tienen todo y yo nunca tengo nada solo basura en las manos es que es increíble es que nos ha tirado tres confiscar pensamientos en la parte anterior de salida los dos primeros primer turno y segundo turno y en esta tomad para así y en la primera partida creo que también lo hizo venga dame una llenura enderezada por favor ni una llenura enderezada tierra girada eh no me he equivocado quería tirar esto ay dios ahora he misclicado por ser tonto bueno daba igual daba igual bueno no habría robado dos cartas vaya timo bueno no habría robado dos cartas claro mal muy mal por mi parte si no hubiese hecho un misclic ahora ya por hacer a ver me he puesto en plan quejoso en plan tonto en plan ay he perdido ya he perdido ya he perdido por culpa de ponerme así porque si lo hubiese hecho bien en el segundo turno en el tercer turno le habría hecho el final incomprensible le habríamos matado a la primera bailarina no habría robado dos cartas habría robado una como mucho y habría hecho el fantasma de la ruina con la compañía reunida en el siguiente turno y le habríamos quitado la otra bailarina en cambio lo que he hecho es provocar que ganase la partida pues por tonto no se puede ser así no se puede ser así le he regalado la partida porque he querido perder cuando si hubiese jugado con mesura con tranquilidad pues a veces se tiene buena suerte y otras veces se tiene mala suerte que le vamos a hacer así es el juego pero por no tomármelo bien con buena filosofía estaba pensando si quitarle la forma fantasmal de Kaite en lugar de bailarina porque la bailarina al final se va a quedar le voy a quitar la forma fantasmal de Kaite total mes nos hemos robado tres compañías reunidas es que no tengo que quejarme de nada porque hemos tenido muy buena suerte o sea nos ha salido más o menos bien todo sabe que tenemos un final incomprensible en mano si lo hubiese jugado bien desde el principio en lugar de ponerme así en plan tonto vale tranquilidad relax relax no venga hombre de que vas otra forma puede ser me va a dar un imparto hoy me va a dar un imparto hoy me queréis matar hoy magic arena me quiere matar a disgustos daraf nuevo seguidor muchas gracias bienvenido temple temple efectivamente venga ya es que no me lo he podido creer es que bueno venga va tranquilos este robo es muy bueno y este robo también es bueno la cuestión es si le matamos la emisaria o dejamos vivo esto bueno esto va a estar vivo seguro vale entonces claro el truco sería esto a la emisaria supongo y esto para hacer más grande el compañero de manada hany y ver si con suerte mi compañero de manada hany va a ser siempre más grande que su bailarina espiritual con efectivamente como hizo en el chat tranquilidad tranquilidad venga venga no no puede ser voy de un extremo a otro como un loco sí 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 vale es un 8-10 solamente y tiene vigilancia además no no gana los contadores claro porque ha perdido las habilidades es que no podemos ganar ya esto yo creo hagamos lo que hagamos me parece voy a comer ataque de 8 que no es tanto nos quedan todavía otros y demás no sé qué nos podría valer un remover para la bailarina pero tiene o sea volvería a la bailarina pero bueno ahí viene Lurrus por cierto también tiene Lurrus a presión del Zanagal el peso muerto qué rabia qué rabia no se ha machacado no se ha machacado me va a relajar me va a tranquilizar que no va a pasar nada ni por o sea ni va ni se acaba el mundo ni pasa nada tampoco ¿verdad? el problema es el Lurrus claro que ahora nos puede rejugar todos el cementerio y nos mata todos los bichos one more time nada no pasa nada no pasa nada se puede perder se puede perder Tefeno el Rest in Peace lo tendrías que haber metido lo he metido llevábamos Rest in Peace en el mazo pero es que tiene que salir o sea no por metértelo te va a salir pero sí lo llevábamos sí de todas maneras no ha usado ni una sola carta desde el cementerio en esta partida así que a lo mejor no tendría que haberlo metido igualmente no ha llegado a jugar ni una sola carta desde el cementerio pero es lo que digo es que no ha jugado ni una carta desde el cementerio sí ya en el decimo octavo turno cuando ya me tenía ganado ha jugado un Lurrus ya con el cual ya me mega remataba pero realmente no le habría sacado partido al es que es eso o sea a veces ni a mí me ha salido ni habría servido de nada que me hubiese salido sinceramente vale vamos a pensar una cosa hemos hecho mulligan en todas las partidas y hemos salido con tierras giradas dobles y triples tierras giradas en un mazo que son todo llanuras que solamente lleva unas poquitas tierras que entran giradas de estas no estas no estas centralizadas no he dicho nada esta mano es muy buena bueno dependiendo de contra que juegues la mano es buena contra agro si no nos enfrentamos agro la mano no es buena si es control la mano es lamentable claro siguiente partida ya está efectivamente hemos caído 200 puestos una derrota 200 puestos para abajo lo más normal del mundo me guardo los finales incomprensibles para el diablo del caos vale porque es una roja negra tendrá diablo del caos o si no juega diablo del caos la sacerdotisa le vamos a quitar pues no sé si quitar la sacerdotisa o el gato es que el gato luego si sale un horno vamos a quitar la sacerdotisa para que andarnos con tonterías atacamos solamente con el halcón y aquí bueno pues estamos totalmente al top de robarnos un un elio o un compañero de manada de hany podría ser bueno también ahora el horno veis ya tiene horno gato aunque el horno gato está más o menos anulado el gran problema es que haga el diablo del caos vamos a imaginarnos vamos a ser pues bueno esto que estoy haciendo es un poco arriesgado porque si ahora juega un diablo del caos nos mata perdemos esta partida esta partida está perdida tiene cuatro cartas en mano nosotros no tenemos nada veis aquí ya nos la haría un poco con ese daxos la verdad es que este reclamar al primogénito a un daxos para sacrificarlo con el horno no es buena jugada esto indica que el rival no es bueno es mucho mejor porque te guardas el reclamar al primogénito para algo más peligroso como un helio o algo así yo creo que no es buena jugada por su parte a lo mejor se podría montar este mazo con Vito metiéndole también color negro blanco verde negro apzan sisters o algo así es que estoy pensando que con negro este mazo por cierto ayer y antes de ayer muchas partidas las ganamos con los halcones muchas muchas pero claro solo con dos halcones no vas a conseguir ganar esta partida lógicamente necesitas algo más Fer dice me darías mucho si juego nueve vidas en el torneo yo no pero a lo mejor el resto de la humanidad sí no lo sé dice Tornatore tienes problemas con las tierras y quieres agregarle otro color pero no tengo problemas con las tierras por los colores tengo problemas con las tierras porque o robo pocas o robo muchas no tengo especiales problemas con las tierras tampoco se puede meter un tercer color sin problemas aquí sería cambiar un poquito el mazo pero es que es que el vito mola mucho es un mazo que puede ganar tantas vidas como este es como que todo hace el doble de daño que pasa con las nueve vidas dice Ternusco pues que es un mazo es un mazo bastante frustrante para los mazos agresivos pero el mazo no es bueno y en vez top 3 es peor y fijaos lo que habría pasado en esta partida con un Elliot si hubiésemos tenido 10 turnos antes claro ahora ya es tarde para el Elliot pero bueno hace unos cuantos turnos puede ganar la partida si él no tiene nada claro ojo tiene aquí 3 fichas de comida tiene 3 fichas de comida que son 9 de vida extras pero claro los halcones de sanador crecen cada vez que una criatura entra en juego crecen cada vez que hacen daño crecen cada vez que el gato entra en juego los halcones crecen aún más crecen mucho o sea no le compensa hacer el gato porque mis halcones crecen mucho más de lo que él gana de hecho os acordáis cuando dije hace un rato ese reclamar al primogénito que ha hecho no es bueno ese reclamar al primogénito lo podría haber hecho ahora a un halcón de sanador y ganar un montón de vidas y sacrificarlo después depósito de flujo dice Ares PQ no sé qué es el depósito de flujo voy a mirar ¿qué es depósito de flujo? depósito de flujo etéreo a ver eso lo dijo Jesús ayer lo decíamos ayer de broma porque llegaba a 50 vidas pero no o sea en este mazo veis ahí está nos ha pillado normalmente normalmente no vas a llegar a 50 vidas es muy raro que llegues a 50 vidas es muy raro que llegues a que llegues a 50 vidas vale sea top deckadon reclamar al primogénito y ahora encima nos va a hacer sacrificar con la sacerdotisa pero bueno tampoco tampoco es el fin del mundo sacrificaremos el token está robando muchas cartas con con el segador de medianoche cuatro cartas no tres cartas ha robado extras la verdad es que la jugada para él ha sido muy buena porque estaba ya muy mal de vidas ganamos cuantas vidas nos quita una de las amenazas de mesa pero pero si nosotros robásemos una compañía reunida es que aquí la está liando él nos da más más ataque al alcón de sanador que ya pega 6 y vuela si robamos un par de bichos una compañía reunida lo que sea podríamos ganar con este alcón de sanador el siguiente ataque bueno ojo tiene gato tiene sobre todo tiene fichas de comida está robando un poco a lo loco ¿no? la desesperada sí es eso simplemente robar profundizando en busca de respuestas ha adivinado hacia abajo lo cual no significa que no haya robado yo que sé a lo mejor ha robado otro reclamar al primogénito sería mala suerte que le salgan tres pero es posible y BBB BBB Perilax nuevo seguidor muchas gracias bienvenido este robo es bueno vamos a ver si no nos matará el con pero puedes sacrificar las fichas de comida ¿eh? y Yogamaster nuevo seguidor muchas gracias bienvenido vale entonces la cuestión es si debo atacar también con las protectoras de almas no le mato igualmente atacamos adelante con estos dos a ver qué es lo que hace y Cristian nuevo seguidor muchas gracias bienvenido pegamos 13 tienes que bloquear qué lástima se nos queda a 1 tendría que haber atacado con las protectoras quizás se nos queda 3 a 3 no a 1 a ver cómo se queda a 2 con la pérdida de vida que hay que sufre le subo contables al Daxos porque si nos mata el alcón de sanador pues a ver tiene 6 cartas en mano algo tendrá a ver games con 2 personas sí pues fue lo que ocurrió era un secreto que no quería que supierais pero es exactamente lo que ocurrió en esa choza no esperabas que salvase la protectora de almas es que el Daxos cuando mueren mis criaturas ganamos vida y puedo poner más contadores vale sacrifica eso en respuesta con lo cual nos mata la protectora no perdemos todavía la devoción todavía aquí gana una vida le quedan 3 de maná y Hugo nuevo seguidor muchas gracias bienvenido el DDT fue bestial dice Alfón Kuma bueno sí fue un Tombstone Piledriver pero sí es un bueno o mi DDT ah si te refieres a mi DDT es un satélite DDT efectivamente Alexitonef nuevo seguidor muchas gracias bienvenido yo hago un DDT sí satélite DDT que es una especie de una versión digamos de unas de una hurracanrana o unas head scissors voy a sacrificar el Elliot yo creo ¿cómo? ¿le hace daño al halcón? ¿por qué? se me ha olvidado darle vínculo vital al Daxos que podríamos haberlo hecho al final nos va a ganar pensé que ganábamos ya con el pollo 4 de vida le quedan no me digas que me va a matar el Condesanador bueno puede sacrificar con esto gana otros 2 de mana más roba otra carta con el Segador la verdad es que el rival lo está jugando muy bien está exprimiendo al máximo lo que puede hacer con ese mazo claro 3 tiene 2 manas negros y uno rojo ha robado otra carta más no le queda nada más si no ha robado un Smutzer o algo Smutzer vamos ya me entendéis un una sed del jefe de sangre un empujón fatal Smutzer yo es que vivo hace 15 años de verdad me quedé hace 15 años hemos ganado es increíble como Remasaractos sí es buena es buena 1 2 3 1 2 vale pues metemos para dentro 3 descanse en paz obviamente 2 finales incomprensibles así tenemos un poco respuesta a todo y nos vamos a quitar las 2 Lindens nos vamos a quitar aquí es donde empiezan los problemas te quitas las 2 Lindens y con que continúas continúas con voy a quitar un par de oradores de los cielos porque va a ser muy difícil que lleguemos a 27 vidas y no tienen mucho sentido y quizás un Alseide también no me voy a dejar solo un orador de los cielos nada más random ahí y me quedo me dejo dos Alseides que la protección puede ser útil en algún momento Tefeno dice el vídeo ha quedado suficientemente vikingo el Lurus lo voy a dejar porque ah no claro si meto descanse en paz el Lurus fuera cierto no he dicho nada falta de costumbre ya sabéis que no banquillo mucho pues devuelvo un orador de los cielos claro así está bien más removal de criaturas con final incomprensible y removal de cementerio con descanse en paz sabéis que los mazos con negro ahora pueden romper encantamientos es súper injusto eso no tendría que ser así sí 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 no me había dado cuenta descanse en paz y ojo que el Lurus sigue siendo un 3-2 vínculo vital en este mazo no es tan terriblemente malo pero bueno vamos a por ello pero sí desde luego es antisinergico claro lógicamente no combina muy bien se llevan bastante mal no haces también un amago de stunner parecido pego una patada al bien pero bueno es que estamos robando unas manos todo el rato de estas manos de una o dos tierras de estas además todo el rato son estas todo el rato manos de una tierra que siempre es arboleda peta solar o dos arboleda peta solar todo el rato todas las partidas veis todas entra girada esta tierra otra vez todas las partidas el juego está trucado este juego está trucado Dios Matthew qué sustazo me has pegado el de antes no me asusto mucho pero este no he gritado pero podría gritar un infinito a ver dice Hazas y Hanzo Domingo no te intrigas a ver qué estarán pensando los de Wizards tras ver tu vídeo si me intriga estoy preocupado preocupado es la palabra ¿jugamos a una década? voy a jugar al juego de una década doble protectora es tentadora porque doble protectora es un porrón de vidas y mola doble protectora y de hecho claro si no robaba tierra enderezada era mejor poder hacer doble protectora ya me estoy arrepintiendo pero es que tampoco me quería quitar el Elliot sinceramente de la mano y es que somos de verdad tenemos que tengo un gafe que asco de partidas tengo un gafe no es normal ¿verdad? o sea no es normal que llevo 4 o 5 partidas esta noche de una tierra árbol de petasolar mulligan 2 árbol de petasolar de mano y así todas madre mía que frustrante y aquí no es que me haya equivocado porque yo no puedo predecir lo que voy a robar pero tiene fatal push ya o que erosionar bueno no pasa nada porque tenemos otro él tiene solo 2 cartas en mano solo 2 cartas en mano sirvamos un par de tierras seguidas estamos bien realmente estamos bien mpg-arraz dice tongo 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 esto es un tongo ganarás seguro dice jordi massager muchas gracias bueno pero ese matchup es bueno venga a ver a ver cuántos removals tiene él y tmcfengmin nuevo seguidor muchas gracias bienvenido ojo eh tiene removal yo lo he dicho un poco de broma pero si que tenía una mira él hace ahora diablo del caos nosotros robamos tierra y se lo matamos con el fantasma de la ruina hace otro diablo del caos y se lo matamos también con fantasma de la ruina tercer gato no está mal venga tierra tierra por favor tierra por dios tierra y helio y ganamos con el halcón de sanador el halcón de sanador la mejor carta del mazo la mejor carta del mazo la gente decía ¿por qué juegas al conde sanador? porque nadie juega al conde sanador y dije ay me gusta vuela tiene vínculo vital y vuela el primer turno pues está bien y las tierras para cuando está pegando aquí con los gatos ñau ñau ahora sonrisas luego vendrán los llantos venga hombre es que no me lo puedo creer que me caigo que me caigo ya me caigo de la silla y todo no puede ser que siga robando morralla venga hombre él tampoco está robando muy bien la verdad volar es win condition venga no puede ser pero os podéis creer esto yo no me lo puedo creer puse una tierra en el botón al principio de la partida no puse puse una protectora de almas que habría sido la tercera protectora de almas dice otra árbol de la pétal solar no si me ruego una es que apago el ordenador apago el stream y nos vamos si su plan es quitarme la alza y pegar de uno me vale o sea nuestro rival no es buen jugador danitachi lo siento por ti pero tiras a la basura los reclamar al primogénito de una forma absurdísima o sea ese reclamar al primogénito para quitarme un alzeide no tiene sentido es que no me lo puedo creer no me lo puedo creer es que con un Elliot ya habríamos ganado hace muchos turnos Adris Gaming aquí el troleo de Aceuta y Melilla claro nos hace al uff el carnicero bueno el carnicero lo vamos a axiliar con esto si lo vamos a tierra no voy a bloquearlo no voy a bloquearlo porque nos lo cargamos con el fantasma de la ruina de verdad es imposible lo que está pasando en esta partida le quedan menos vidas al que a nosotros le quedan 10 no voy a bloquear al carnicero de la bahía es la partida más rara que he visto en mi vida el oponente no hace nada nosotros no hacemos nada así 10 turn 10 turn nos llevamos así yo no tengo por qué bloquear esto es otra historia un Heliod si imagináis esto con el Heliod en mesa lo que habría significado ese espantado de la amargura a buenas horas tengo que hacer el fantasma de la luna antes que jugar el Heliod para cargarnos el espanto de la amargura sacrificar al carnicero en respuesta para matar al condesnador supongo o no no sacrificar nada pues hemos ganado no ha sacrificado ni la cabra o sea el rival este Danitachi no sé si eres a lo mejor seguidor del canal y me ves a veces o lo que sea pero Danitachi ponte las pilitas porque si ganamos va a ser al final pues porque me has regalado la partida a lo mejor se ha dejado la cabra para hacer un ahí está con esto o pues hemos robado la tierra en el turno adecuado para matarle el WoW Strider el espanto de la amargura porque si no con el espanto de la amargura y el deber del caos nos mataba todo hemos tenido suerte ¿veis? y otro reclamar al primogénito random a tu fantasma de la ruina para nada ¿no? ahora la pregunta no me había fijado que tenía una torre pirexiana no me había fijado en la torre pirexiana os lo juro no me había fijado en la torre pirexiana ¿ahora qué hacemos? ¿hacemos Elliot? o fantasma de ruina o compañía ruida a ver qué sale vamos a matar el diablo del caos y ya está voy a matar el diablo del caos que es lo que más nos la lía nos aseguramos esa muerte y ya veremos y Poyupío ha mandado a la cárcel a Freddy Krueger por robarle su carta a domingo me gusta mucho esa por cierto tenemos nueva cárcel se me había olvidado deciroslo tenemos nueva cárcel la he rediseñado ahora funciona por puntos así tenéis debajo el enlace a la cárcel visitad la cárcel ¿vale? abajo del todo de la página de Twitch ahí tenéis la cárcel la podéis visitar ¿vale? y también está en la página web la podéis ver de esas dos maneras totalmente rediseñada la cárcel de MagicBlockTK os la recomiendo venga ya otro diablo del caos a top de que ha dado bien el rival la verdad los dos turnos seguidos me estoy arrepintiendo tendríamos que haber matado a este carnicero creo vale y Poyupío saca de la cárcel a Poyupío disculpa ¿cómo es que no soy el primero? luego la apunto luego la añado a la cárcel ¿vale? por cierto gracias Poyupío por estar por aquí de nuevo que se te echaba de menos no voy a pagar las vidas la compañía es reunida posiblemente si es que si es que llegamos a hacerla sin que nos mate todo el problema quizás un poco el carnicero pero bueno es que teniendo el Elliot como tiene devoción 6 ojo solo tenemos devoción 6 si nos mata el fantasma perdemos la devoción del Elliot se nos complica la partida Poyupío saca de la cárcel a Poyupío otra vez bueno eso que lo miréis ah mira nos lo ha quitado y no es criatura no puede sacrificarlo este rival no se entera de nada triple reclamar al primogénito no está mal lo saco de la cárcel a Poyupío vale lo apunto y luego lo actualizo que la cárcel está totalmente actualizada que lo podéis ver en la parte de abajo del todo 5 y 3 8 y 3 11 y no perdemos espérate si perdemos porque sacrifica el carnicero y me muero ay dios le he regalado la partida me he distraído con lo de la cárcel joder es que de verdad que es subnormal hay que ser mongólico la teníamos ganada la teníamos ganada hacíamos esto y ganábamos me he distraído con lo de la cárcel flipo madre mía Poyupío ha sacado de la cárcel a Poyupío otra vez por 3 lo actualizo solo teníamos que hacer un bloqueo con uno de los con uno de los oradores estos para no perder tantas vidas y ya está hacíamos compañía reunida ganábamos un montón de vidas y ganábamos la partida y ya está joder de verdad bueno pues eso que debajo en la parte de abajo del todo tenéis la cárcel que le he hecho un record completo va a ser por puntos a partir de ahora se me olvidó completamente decir eso como era el estreno de la carta de mi carta preview de Caldein se me olvidó completamente entonces va a ser por puntos porque es que al final había perdido un poquito de sentido porque estaba por ejemplo Nox Game arriba del todo con 25 puntos por encima de todos los demás y luego la gente a kilómetros de distancia hacia abajo y he dicho pues mira mejor ponemos un ranking la cárcel y los usuarios con más puntos son los más valiosos para la comunidad y los usuarios con menos puntos por los menos valiosos y los que tienen puntos negativos son lo peor de lo peor Poyupío saca de la cárcel a Poyupío tengo que hacer una actualización de hecho hay una cosilla que está mal pero muchas gracias a todos por entenderlo y todo eso vale la salida es buena lo que pasa es que su mazo lleva mucho removal así que es posible que yo que sé que haga horno reclamar al primogénito nos quita al compañero de Mananaján y lo sacrifica y nos quedamos hechos un asco claro esta es buena contra él pero no la necesitamos ahora es mejor esta ahora y el siguiente turno hacemos doble hechizo como mínimo voy a poner el contador al pájaro porque el halcón de sanador es quien gana aquí las partidas y Irving dice estoy en menos uno alguien te te echó ahí pero hay algún algún valor que pone menos uno pero hay gente que tenía menos dos y no está puesto el menos dos así que tengo que revisarlo a ver por qué hay alguien que no tiene menos dos tengo que actualizarlo perdonadme vale esta partida pinta bastante mejor lo que pasa es que es eso te hace reclamar al primogénito horno y te ha crujido pollo pío se saca otra vez a sí mismo vale lo voy apuntando y luego los actualizo vale sacar de la cárcel te da puntos más uno y meter en la cárcel pues resta puntos claro nada es que hay que hacerlo ya porque si no ya empieza a bloquear con el gato y me raya vale de todas maneras esto no está ganado porque él tiene cuatro cartas en mano con las que puede hacer un montón de cosas todavía este bloqueo con el gato no ha tenido sentido Irving ha sacado de la cárcel a sí mismo también vale pues Irving luego la apunto luego la actualizo bien la cárcel que nos ha matado el pollito vale o sea que tiene el diablo del caos vivo y el horno y la ficha de comida nos mata todo lo que tenemos en mesa todo literalmente claro joder que rabia haber perdido la partida anterior por distraerme joder esto nos va a costar la partida ahora y Irving ha sacado de la cárcel otras veces ya estoy en positivo otra vez ya estoy en positivo vale vale eso es que lo había leído yo mal vale pues Irving también te saco dos veces de la cárcel luego lo actualizo bien vale si en la partida anterior le salieron tres reclamar el primogénito en esta le ha salido solamente uno tampoco de momento tampoco es mucho doble diablo del caos es bastante bueno contra nosotros y encima gana tres vidas nos matará el seide pero tenemos otra y recuperamos la devoción esto es muy importante ahora mismo muchísimo muchísimo nos va a dar la vida vale le hace un daño al daxos dos daños al daxos ¿para qué? ah para que no pueda atacar Irving ha sacado de la cárcel yo mismo Irving ahora te saco otra vez de la cárcel lo apunto y luego lo actualizo bien actualizado no juego al seide porque si la juego me la va a matar sin más entonces me la guardo y el siguiente turno la jugamos Poyupío saca de la cárcel a Poyupío otra vez vale pues Poyupío llevas un más seis en este ratito vale son seis puntos o sea un poco la filosofía es la de otras veces si te sacan de la cárcel pues sumas un punto en el escalafón de la cárcel de quizás a lo mejor algún día habría que cambiarle el nombre pero de momento es la cárcel porque siempre se ha llamado así este ataque nos lo comemos para que no nos mate el Daxos porque nos lo puede matar muy buena esta a ver la Alseide nos la puede matar pero la voy a jugar igualmente y a darle vínculo vital al Daxos ahora sí contador más uno más uno a Alseide la mata en respuesta Irving saca de la cárcel a yo mismo voy al top uno Irving te apunto Irving lleva un más cuatro en este rato le damos protección contra rojo y no se muere lo dejamos a uno ¿no? se nos queda uno de vida ahora él cinco y tres ah no que ha subido porque ha subido a doce ah que ha sacrificado ficha de comida no ha dicho nada bueno pues no sé a ver si él se roba algo que no sea muy bueno y Poyupío saca de la cárcel a Poyupío ese top uno es mío madre mía como os habéis picado con eso Poyupío lleva un más siete en este rato Irving un más cuatro que ahora actualizaré es que llegamos a un punto por cierto os lo acabo aquí quería comentar en la cárcel hay tantísima gente ya en el canal que si seguía metiendo gente en la cárcel se hacía gigante y ya perdía como todo el sentido ¿no? y dije bueno pues oye esto que acabo de hacer no tiene mucho sentido se nos queda uno de vida él y luego eso en los escalafones hacia arriba teníamos ah bueno que tenía dos fichas de comida teníamos tantísima gente hacia arriba o sea por ejemplo presidente del gobierno vicepresidente ministro juez que ya no había escalafones suficientes para poner dios del universo dios de la tierra todo el rollo y dije es que ya es imposible darle un sentido es imposible darle un sentido darle una coherencia a todo este tema y dije pues fuera lo quitamos todo y listo hemos perdido Poyupío he sacado de la cárcel a Poyupío recuerdo que yo era un dios Poyupío tienes un más 8 esta partida ha sido una absoluta vergüenza o sea un timón una estafa este juego y Irving se vuelve a sacar de la cárcel a sí mismo o sea la partida anterior que la teníamos ganada he dicho bueno voy a perder porque me apetece y luego todo el rato nos ha dado una basura asquerosa de manos de robos no hemos jugado ni una compañía reunida no hemos jugado nada todo el rato por pagar las dos vidas de la tierra dice Black River no, no ha sido por eso yo creo que nos ganaba igualmente porque nosotros no teníamos nada y él tenía 9 vidas o 10 no ha sido por pagar dos vidas hemos pagado dos vidas sí pero nos mataba el siguiente turno con lo que tenía mira otra vez igual todas las partidas igual Mario Fox nuevo seguidor muchas gracias bienvenido esta mano es jugable vamos a quedárnosla y Sabalcha nuevo seguidor muchas gracias bienvenido vamos a quitarnos el Lurrus y lo demás bueno está bien turno 1 turno 2 turno 3 es un buen comienzo vamos a ver si tenemos un poquito de suerte en esta partida porque vaya tela vaya tela es que no pasamos Irving se vuelve a sacar de la cárcel te quedan 13 y Oriz nuevo seguidor muchas gracias bienvenido vale pues Irving 1 más 6 y Poyupío muchas gracias muchas gracias Poyupío falta más y un poco de ánimo gracias por esos 5 cofes de la naranja mecánica de String Nuts y mucha suerte con ellos es una mono verde ¿no? posiblemente sea una mono verde de mucho maná de mucho mucho maná ¿le matamos algo de estos bichos? voy a matarle el Druid a Frondoide para que no obtenga 2 de mana que a ver si nos va a jugar aquí un Behemoth cascocrate y nos mata Poyupío otra vez más Poyupío lleva un más 9 no Kiran no lleva porque parece que no lleva azul parecía un mazo de comp no no pero esto es una mono verde de Ulamog y si le matamos uno de los elfos ¿qué os parece? es que tendría muchísimo maná el siguiente turno es que yo creo que el ha atacado muy confiado y no se esperaba este bloqueo es que yo tampoco aprovecho ahora mismo las vidas ¿veis? se busca otro elfo de Anaguar no sé no sé no sé de qué va el mazo del rival le quedan 2 cartas en mano y tiene 4 de mana o sea ¿puedo jugar algún bicho así un poco gordo? ah es elfos al final es elfos vale era bastante razonable pero como solamente ha jugado el foz de Anaguar pues tampoco estaba seguro claro Irving saca de la cárcel a Irving ese bloqueo era bastante fácil Irving lleva un más 7 de la cárcel vale y ahora tenemos 19 vidas una por aquí y otra por aquí ese bloqueo esta que ha hecho no es bueno porque yo le devuelvo un 1-1 que no es elfo y esto da solamente un mana claro en lugar de dar 2 o 3 esto es elfo si es que este bicho no es elfo porque lleva druida elemental no tiene sentido ¿no? y aquí es tentador volver a hacer el doble block al archidruida elfico no lo voy a hacer porque ganamos más vidas y bueno tiene mucho mana vale pues si hace el B-Mod casco-crater perdemos ¿qué le vamos a hacer? de hecho puede sacar muchísimo mana el siguiente turno ataca hasta con el druida frondoide venga va no bloqueamos y pollo pío vuelva a sacarse de la cárcel así mismo llevas un más 10 en este rato vale está claro que el mazo del rival es un mazo de elfos tendría que haberse lo puesto el contador al orador de los cielos se lo ponemos ahora para que pueda bloquear bien si es que llega a bloquear te podemos darle protección esto está ganado ¿no? incluso con B-Mod casco-crater ahora que puede hacerlo porque tiene no, no, no le llega no le llega tiene 4 5 es que esto no es elfo no entiendo el mazo del rival mis áreas del silencio en el banquillo torno a torno no, es que este mazo no puede llevar mis áreas del silencio porque todas tus cartas tienen habilidades de entrar en juego o bueno, muchas de ellas como por ejemplo las protectoras de almas los fantasmas de la ruina o sea, es decir es muy importante que cuando tus criaturas entren en juego disparen habilidades así que la emisora de silencio sería un suicidio en este mazo vale, ahora sí hemos ganado por favor un clip de eso de Yu tirando una compañía reunida a nada y el rival rindiéndose eso es épico eso no se ve todos los días venga, vamos a meter 3 autoridades de los cónsules y vamos a meter 2 finales incomprensibles todo el removal nos vamos a quitar Lurrus nos vamos a quitar las 2 linden siempre caen fuera me voy a quitar tenemos demasiados costes 1 ahora los 2 desembarcos de la legión vale a correr esto solamente demuestra que llevamos una noche de robos malísima nefasta malísima hemos estado top 300 y estamos al top 800 por cierto aunque solamente hemos perdido 2 rondas es que no tiene sentido es que hemos perdido una ronda hemos perdido 200 puestos hemos perdido una segunda ronda y hemos perdido otros 300 puestos más o sea tienen que cambiar esto tienen que cambiar el tema del ranking porque es un sinsentido o sea no es posible que que yo sea 300 puestos mejor o 300 puestos peor por una victoria o por una derrota obviamente es algo que es que no tiene ningún sentido ¿no? vale sale él en la partida anterior nos jugó los 4 elfos de Danoguard esta partida parece que apuesta otra vez el rival por algo similar en este caso voy a ir pa'lante si quiere bloquear que me bloquee me vale me vale el bloqueo me vale me vale ese bloqueo vamos a intentar como es evidente que es un mazo de mod casco cráter o de una moj o algo así entonces si él bloquea pues por nosotros encantados claro ¿cómo hacemos más daño? no sabía si hacer el helio de este turno y tenerlo disponible para el siguiente turno o este turno hacer estas dos al final le he optado por estas dos porque ganaremos las vidas de los bichos que él juegue supuestamente jugar a bichos Nisa mira pues Nisa no me la esperaba la verdad pero vamos a cargarnos su tierra 3-3 con el final incomprensible supongo ese ataque era muy muy optimista con la druida del paraíso vaya esto lo cambia todo lo voy a hacer ya lo voy a hacer ya para tomar la decisión más adecuada wow muchísimas vidas significa esto qué pena no haber tenido el helio de mesa todavía ¿verdad? nos pone un encantamiento en el top no en el fondo del mazo vale qué pena el helio veis quizás pero si hubiésemos jugado el helio del turno 3 no habríamos tenido protectora de almas en el turno 3 en el turno 4 que hemos hecho la compañía reunida así que nunca son decisiones fáciles vale ¿cuánto mana tiene? ah bueno tiene infinito mana o sea tiene la Nisa claro a lo mejor hable que habrá atacado a la Nisa ¿verdad? para forzarle el bloqueo con las tierras nos ha ganado en serio ah bueno se la juega tira una moneda al aire y a ver qué sale con eso le queda un mana en el pool por cierto buena ese visionario ese visionario de Yanaguard 5-5 menos mal que no ha sido un behemoth cascocrate que nos ganaba nos ganaba o sea si hace behemoth nos gana aquí ya digo que lastima lo del Elliot un Alseide si hervamos un Alseide también nos da la partida le damos ah no que estos no son verdes joder malditas tierras de Nisa no nos vale el Alseide nos vale ponerle muchos contadores al halcón o sea que no vamos a atacar con el compañero de Manada Dajani vale no tiene nada va al top deck mazo de elfo sin manipulación vale venga va por favor que ganemos fallar una coco es win condition el clip ese me gusta mucho a Ras muchas gracias esto está guay está guay porque si hace bueno el behemoth nos mata igual es que tiene millones de criaturas o sea si hace mod casco cráter nos mata igualmente porque todos sus bichos pegarían de 400 mil millones pero tiene que top deckárselo solo le vale top deckárselo cruza dedos ahora cb mod casco cráter o ulamog ya verás no quiero mirar no está girando tierras no se ha rendido si no se rinde es que va a hacer algo tiene dos en el pool vale puede poner muchos contadores en sus criaturas pero tengo cuatro bloqueadores y pegamos de cuatro y encima ya se ha girado dos tierras antes de nada que tranquilidad a que pensabais que perdíamos otra vez que nos había encontrado el ulamog o alguna cosa de ese estilo bueno hazas y ganza gracias por haber estado a ver dice javilach domingo el mazo de trasbo al que te has enfrentado antes lo tienes construido si es un mazo muy sencillo lo vas a encontrar en todas partes si buscas en mi lista de de mazos vas a encontrar goblins porque están por ahí por todas partes y verdant nuevo seguidor muchas gracias bienvenido vamos a ver si a ver si bueno y en mi canal de youtube también está si entras si buscas en youtube busca goblins magic blog tk por ejemplo bueno busca goblins en cualquier sitio si el mazo está en todas partes pero vamos si quieres verlo en mi canal en mi canal en youtube lo tengo y en twitch también lo he jugado y está en exclamación dec o exclamación mazo en el chat te va a salir no lo juego mucho lo he jugado un par de veces porque no me gusta que sea tan fácil y eso se juega en mítico dice black river a ver hay gente que cuando llega a mítico simplemente se dedica a hacer el friki y a jugar mazos raros y mazos malos o sea no es necesario que esté jugando el rival es que smooligan todas las partidas todo el rato yo es que no entiendo nada de lo que está pasando y este la mala suerte es que es atroz a ver la mano puede ser perfecta si el oponente no hace nada macobi 95 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido si el oponente se queda mirando como le mato con esto podemos ganar pero si tiene algún remover pues ya no tenemos que robar una llanura si robamos llanura y hacemos linden podríamos llegar a ganar esta partida vamos a ver cruzado de dos tocat madera poyupío manda el siguiente mensaje dice el chiste de hoy va un anciano al doctor y le dice me duele la pierna izquierda el doctor le responde debe ser por la edad a lo que el anciano contesta si pero la derecha tiene la misma edad y no me duele muy buen chiste no ha habido suerte no no ha habido suerte no hemos podido hacer linden en este turno y el turno siguiente si la hacemos ganamos si robamos tierra esta linden gana la partida pegaríamos pegaríamos muchísimo más de 13 es el mazo este de campo de los lotos pues llevará cuatro cuatro iras de dios avalin y cancela además con el fin de historia venga cruzado de dos por favor una tierra obviamente no juego nada más me quedo enderezado a ver que tira él y Nachelka muchas gracias Nachelka por ese esa raid o ese host de cuatro espectadores se agradece muchísimo si estás viéndolo porque a lo mejor al ser un host solamente pues no pero muchas gracias a los cuatro que estáis viéndolo pues muchas gracias y si no tiene una ira de dios pues ha perdido lógicamente que lástima no haber ganado con el inden en este mismo turno que habríamos ganado la partida dice ya no te gustan mis chistes está bien el chiste estaba bien buenas darkadita que tal bienvenido dice un vídeo tuyo me ayudó a armar un mono negro pues me alegro de que pudieses montar un mazo gracias a mi muchas gracias y topo de guapo preguntaba que como se me ha olvidado en youtube hace un rato que pensaba el rival que por tirar la colina de los dioses iba a ganar o como vale cuatro vanguardias adentro para adentro tres gideon para adentro nos vamos a quitar del mazo es más me voy a quitar hasta las compañías reunidas porque posiblemente se van a meter jaulas contra nosotros y la compañía reunida no la vamos a poder meter en mesa me voy a quitar no sé si los fantasmas de la ruina son malos contra él y los finales incomprensibles voy a quitarme los finales incomprensibles y un fantasma de la ruina vale me he quitado esto podemos quitar una tierra podemos quitar un árbol de pétala solar que le tengo mucha rabia y meter pues meter de vuelta a otro fantasma de la ruina supongo es que no sé de qué va el mazo el rival lo he visto jugar alguna vez voy a dejar dos fantasmas de la ruina y dos finales incomprensibles porque creo que lleva ladronzuel atrevido gigante aplasta huesos alguna cosita de ese estilo ah mucho javilach me alegro tengo uno en físico y quiero mejorarlo mejorarlo con ese hemos hecho mulligan hemos ganado con mulligan a 5 buenas vaya urre que tal tienes algún mazo de altares por ahí no no lo he llegado a jugar ni lo tengo montado el mazo de altares que me acabo de dar cuenta que hemos ganado con mulligan a 5 es que se me había olvidado de ese pequeño detalle hagamos lo que hagamos va a hacer la cólera esa nos va a matar a los dos bichos pero bueno es lo que hay es lo que hay la vida es así de dura tendremos que volver a empezar desde cero cuando tire la cólera paga dos vidillas no hay cólera vale interesante en ese caso ¿qué hacemos? hacemos linden tiene un counter claro tiene un counter mucho más sencillo tiene un counter se ha quedado enderezado ha pagado tres vidas o sea ha pagado dos vidas para la fuente consagrada es evidente que tiene un counter voy a dejar solo dos bichos en mesa solo el compañero porque tiene iras de dios tiene cóleras de los dioses tiene de todo el rival luego se ve venir ¿no? vale la pena de esta carta es que no ves lo que él se quita de la mano ah vale vale Arras dice ese no es de no puedes perder con Gideon y Pactos sí puede ser he visto alguna versión que lleva se ha visto un mazo que lleva Gideon y Pactos pero creo que no es esta esta lleva nada es que es una Yeskai de control roja, blanca, azul de control sin más ahí está la cólera pero no nos ha matado todo buenas noticias buenas noticias ¿cuántas cóleras más creéis que tendrá? puede que tenga más pero bueno ¿qué le vamos a hacer? quizás tendría que haber hecho la protectora de almas en lugar de la linden si nos tira una ira ahora posible que lleva es posible que lleve también ira de Dios es que lo sabía me he cebado con esa linden sabía que no tendría que haberla hecho he sido un poco tonto vamos para allá son 3 y 3,6 no, no Shady no van a quitar no van a quitar de rankets histórico pues se quedan 5 de vida con 3 cartas en mano o no o nos va a matar también la protectora venga hombre ¿de qué vas? me voy a dejar la tierra en mano total no sirve para nada en mesa y así al menos piensa que tenemos algo al menos que piense que tenemos algo basura tenemos más tierras sabéis que esta vez no van a salir las compañías remidas ¿verdad? porque me las he quitado a lo mejor las devolvemos al mazo porque vemos que no se ha metido no hemos visto ninguna jaula ¡hala! solo para robar una carta no parece muy eficiente ¿no? a ver visión de Silundi a ver que nos sacas ahí Tornatore también dice que cree que es un mazo de Gideon y Topo de Guapo dice no entiendo el formato este no tiene nada de especial es un formato normal y corriente como todos de control o sea con mazos de control mazos agresivos mazos de combo lo que a lo mejor es que no te conoces bien todas las cartas puede ser ¿no? y claro eso al principio pues puede costar un poquito más ¿tiene algo en mano? naufragio consumado a un token 1-1 vale vale tranquilo tú ganas le queda una herida de Dios en mano no sé podemos poner un token por turno sol no nos crujió los tokens con esto todas las tierras pierden sus habilidades incluidas las castigas del valle de Arden y tiene otra herida de Dios más en mano y no tenemos más que tierras y no tenemos las es que el mazo es esto no es más que esto es una yes guy de control no tiene nada es así de simple el mazo estabais pensando que tenía Gideon si pactos y no sé qué no 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 es una yes guy de control no tiene nada vale si lleva esto hay que dejarse vamos a matar esto hay que dejarse los los fantasmas de aerorruina lo que pasa es que también veis también lleva tifón de tiburones y esos tokens está bien porque los puedes matar con final incomprensible pero es muy rebuscado esta partida no la podemos ganar ya con el teferi veis nada es un mazo de yes guy de control sin más si a ver no me he puesto las collected companies las he quitado porque pensé que se metería jaulas lo que pasa es que no le han salido a las jaulas podría aguantar un poco más para ver el mazo entero y ver si juega jaulas podríamos ver si lleva jaulas o no lleva jaulas si damos un poquito más de tiempo lo que pasa es que a ver me voy a burrir mucho a ver le quedan 24 minutos a mi me quedan 26 no voy a estar una hora aquí jugando contra este rival no no queda mucha partida ya ya con sus caras de sueños venga 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 va vamos a conocer vamos a pensar que no se ha metido jaulas así que las compañías reunidas de nuevo para dentro me voy a quitar los finales incomprensibles y aún así creo que me voy a quitar los dos fantasmas de aerorruina porque no lleva permanentes prácticamente me quito a ver ojo es que nos hemos metido un montón de cartas contra él nos hemos metido 4 vanguardias de avanto que son muy buenas contra él después de lo que hemos visto son buenísimos y 3 guirion que son buenísimos contra él y no han salido a ver si serán ahora y nos vamos a quitar pues una linden vamos allá este mazo ya lo he visto es una YesKai de control sin más de control puro no lleva movidas ni inventos extraños de pactos ni guídeos ni nada joder es que llevamos todo el es una tomadura de pelo esto hoy hoy es una tomadura de pelo increíble es que mulligans a 5 mulligans a 6 todo el día manos vergonzosas todas pero de escándalo todo el rato es increíble que mano esta mano era de mulligan a 5 me la he quedado porque tenía 2 bichos venga y me robo de la guerra vaya tomadura de pelo vaya día vaya día cuando magia arena no quiere que ganes es que no ganas o sea te da todo el rato basura vaya pollo pío dice que el sufre está roto desesperante vaya día venga hombre pero el mazo lleva 21 tierras por cierto o sea no tengo palabras que el saco lo dejó en 2 vale pero yo tengo ya 7 tierras y 2 1 1 menuda tomadura de pelo hey colegillo muy buenas bienvenido dice que acaba de ver el vídeo de la carta y te ha gustado a todo el mundo le ha gustado vamos soy ridículo elevado al cubo sí o sea esto es de chiste de chiste de chiste estas partidas es que no puede ser que es que hemos hecho mulligan nos hemos quedado la mano de 4 tierras no de 5 tierras era la mano y hemos robado otras 3 o 4 más es ridículo esto es una tomadura de pelo venga que bien que bien mi compañero de manada baja ni de octavo turno vaya chiste que asco de que asco de partidas vaya troleo vaya troleo de partidas todo el rato y llevamos 4 compañías reunidas también por cierto que la partida anterior me las quite pero en esta la volvemos a llevar y no han aparecido los bichos indestructibles o las formas de no sé estarían bien es que hemos jugado 3 hechizos en toda la partida no 5 hechizos 6 en 10 turnos llevamos es verdad no me lo recuerdes a Mosou llevamos 4 vanguardias de tanto y 3 gideons mira que bien venga vamos a rendirnos porque esto no Irving saca de la cárcel a sí mismo vale Irving llevas un más 8 de salidas de la cárcel vale tomado de pelo de partidas dice un signo has usado el mapa de fortnite para presentar la carta de caldein es que no encontraba un mapa nevado que fuese así chulo que encajase y al final el único mapa nevado que he encontrado que estaba bien era el del fortnite sí efectivamente eres el único que lo ha dicho yo pensaba que todo el mundo se iba a dar cuenta y me iba a decir a ver tetepon dice has sido profesor de economía en la UCM en los últimos años sí es por curiosidad porque mi hermano está estudiando allí sí tengo una página web tengo un canal de youtube con cientos de vídeos dedicados a eso así que te la recomiendo solopapeliboli.com de hecho creo que está debajo de este vídeo hay un enlace que pone educación ¿me podéis explicar qué está pasando aquí? es que es que todas las partidas son morígana 6 son morígana 5 esta nos la quedaremos claro me la voy a quedar a ver tenemos turno 1 turno 2 turno 3 lo vale es que esta tierra entra girada así que me voy a quitar seguramente la tierra que entra girada porque tenemos tiempo por cierto sale al rival supongo ha hecho morígana 5 el rival también ojo tanto quejarme es que solo robarás tierras es cierto Black River es verdad tenía una tierra solo iba a robar tierras es verdad no se me ha ocurrido tengo que barajar bien verdad no estoy barajando bien el mazo no estoy barajando bien el mazo ese es el problema Samui dice que esto le pasa muy a menudo a mí sinceramente tan exagerado como está siendo hoy yo creo que no me había pasado nunca porque si hay veces que tienes malas rachas de mala suerte pero hoy está siendo un poco exagerado un poco demasiado ese mismo rival de antes parece el mismo rival de antes es el mismo mazo pero ese mismo rival no voy a jugar más bichos porque nos va a tirar una ira de dios y nos va a matar todo 6 y aunque jugásemos estos dos no matamos el siguiente turno así que me los guardo en mano para después por cierto si tira la que hace 3 nos mata todo porque este pierde devoción y se muere también la de las 12 horas en directo también fue potente sí también tuvimos bastante mala suerte pero también sabéis otra cosa que también cuando he pillado así buenas manos con este mazo y un poquito y un poquito de buena suerte también se ha puesto a ganar partida tras partida tras partida y me ha llevado a Mítico súper fácil que también aquí en directo me ha llevado a Mítico hey señor PH bienvenido que tal cuánto tiempo se invierte por aquí también hemos ganado muchas partidas seguidas y nos ha llevado a Mítico fácil y bueno y este jueves tengo la esperanza de que en el torneo no se dé bien y el sábado si es que lo importante hoy no es importante que más me da estar top 800 900 300 si el ranking es una es una tomadora de pelo o sea el ranking no tiene sentido el ranking es un chiste porque si tú puedes bajar 300 o subir 300 puestos en cada victoria en cada derrota pues da igual el ranking no tiene sentido es una lotería ¿no? y Zeta Topo nuevo seguidor muchas gracias bienvenido ¿sabéis lo que más me ha dolido en estas partidas? me ha dolido mucho el sol de sangre MNS dice que no es el mismo rival pero que sí es el mismo mazo lo del mismo mazo lo del mismo mazo ya lo había notado pero la duda era el rival venga vamos a ver si esta vez sale algo de lo que metemos en el banquillo me voy a quitar las dos Linden que se van siempre fuera me voy a quitar los cuatro fantasmas de Aerorruina y los dos finales incomprensibles para devolver un fantasma de Aerorruina que al menos mata Narseth y así jugamos vamos a ver si nos sale algún Vanguardia o algún Guideon y podemos ganar la partida venga salimos nosotros esta mano está bien es jugable me voy a quedar la compañía reunida es que es nuestra única win condition a largo plazo quizás me quito el Elliot me voy a dejar los bichines pequeños para intentar hacer unos pocos daños al principio de la partida por ejemplo quitarle las 10 bridas las 10 primeras vidas que buen robo lo que pasa es que como lleva las chispitas las que hacen tres de daño nos va a matar el compañero de Manada de Hany pero bueno vamos a ver si no nos lo mata como lleva el Abreid en español erosionar se llama puede ser lleva los erosionar nos va a matar el compañero de Manada de Hany eso es lo malo y los tiene claro por supuesto o sea si él se mete erosionar le sale a los erosionar si yo me meto Vanguardia de tanto no me sale en Vanguardia de tanto claro ni Gideons pero bueno ahora nos tira la 0-3 daños a todos y estamos muertos otra vez dice Tornatore que cuando me salga la Vanguardia de tanto al rival le saldrán naufragios consumados también es cierto no había pensado en eso no me extrañaría venga dame una tierra cita y metemos el lío de mesa el lío de mesa con una tierra cita habría ayudado bastante y X2 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido sol de sangre vale si hace la de 3 daños a todo se nos muere todo bueno si hace cualquier cosa básicamente Teferin vale y Blas nuevo seguidor muchas gracias también bienvenido hoy ha sido una noche madre mía que sufrimiento de noche por dios le matamos el Teferi voy a intentar ya por sus vidas creo que matar el Teferi tampoco nos iba a servir o sea y a lo mejor si tiene cualquier cosa no le matamos el Teferi también es cierto o sea que un pinturillo mejor pues posiblemente sea mejor opción si vale aquí lo que pasa es que va a robar muchas cartas entre la que acaba de ciclar el Teferi pero 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 si no tirase la ira de dios ahora porque no la tiene porque se da aquí bueno ni la ira de dios ni ni la que hace tres daños a todo pues a lo mejor podríamos ganar la partida ¿no? el siguiente ataque así que vamos a confiar en ello Poyupio dice en lugar de sufrir porque te fue mal en un juego sé feliz porque 1050 personas decidieron dedicar su tiempo a verte manquear que sepáis que aunque esta noche me he enfadado de hecho creo creo que esta ha sido la noche que más me he enfadado delante de la pantalla y de hecho ha sido mi noche más feliz porque ha sido mi preview card de Caldein que me ha hecho súper feliz y he hecho un vídeo que sé que a todo el mundo le ha encantado ¿qué significa Drugo? pregunta Ivanovskis Drugo significa amigo hay una novela que se llama La naranja mecánica de la cual se hizo una película después en la cual se utiliza un lenguaje inventado como futurista y hay muchas palabras que significan cosas o sea palabras raras que significan cosas cotidianas Drugo significa amigo y el protagonista de la peli dice varias veces en la peli y en el libro dice muchas más dice welly welly well my little drugs o sea en español bien y bien y bien mis pequeños drugos y de ahí viene porque no sé un día fui a saludar y habría visto la película recientemente que es una película que me gusta mucho la veo de vez en cuando y dije y me salió saludar así así de sencillo Elliot y ganamos Tierra y ganamos bueno salvo que tenga algo claro que tiene tiene 6 de mana tiene 6 de mana matamos aca de 2 y 2 fin de la historia y saca a los 3 azules más transferir vale vale eso es que no tiene mucha respuesta vale pues nada si no se roba la ira ahora pues ganamos necesita la ira vale hay acta esto te acompaño el sentimiento amigo apresurice argalat a MNC perdóname Uber Eats se fue de Argentina uff si te sirve de consola aquí en Madrid por ejemplo lleva ya unos días que no entrega por el tema de la nevada así que tampoco podemos pedir Uber Eats es que la publicidad esa está súper guapa no si la habéis visto que salta a veces la publicidad que bueno se puede ganar esta partida acabamos de robar 7 cartas y salta publicidad de Uber Eats súper guapa con un 75% de descuento eh Drugo es habitante de Tokelau no Tokelau es una isla del pacífico famosa porque hace muchos años y sigue haciéndolo ofrecía dominiosgratuitos .tk en una época en la que bueno pues tener tu .com o tu .es era caro y Tokelau .tk de ahí viene por cierto de ahí viene MagicBlock.tk de ahí de Tokelau del .tk original que tuve yo hace muchos años tuve un MagicBlock.tk de ahí viene el nombre es verdad me acabo de robar 7 cartas no, no había 2 tierras no solo una tendrá un naufragio consumado puede que tenga un naufragio consumado si Magua de Fox el puesto que tienes es tu puesto en el bueno en el servidor solamente hay un servidor y Danilox gracias por el follow bienvenido en Magic Arena no hay varios servidores ni nada de eso hay un único servidor y es tu puesto a nivel mundial digamos en el rango más alto de Magic Arena que es mítico si efectivamente yo me estoy quejando mucho pero tampoco tengo muchas razones para quejarme porque bueno total estoy top 900 pues mira que bien no estoy tan mal y Fede que hace nuevo seguidor muchas gracias bienvenido este bicho es bueno contra él pero nos lo va a contrarrestar ¿verdad? y Pescarranas nuevo seguidor muchas gracias también bienvenido voy a hacer la compañía reunida al final de su turno o sea si tiene el counter me va a contrarrestar esto ahora y no puedo hacer la compañía reunida así que bueno voy a ver si se gira mucho o lo que sea y le podemos clavar la compañía reunida se me ha olvidado poner los ángeles se me ha olvidado poner los ángeles me he distraído leyendo el chat he dado la partida por perdida y se me ha olvidado poner los ángeles tiene solo dos vidas este lo mata pero tendría dos 4-4 más ay dios mío se me ha olvidado los ángeles o sea estaba leyendo el chat charlando ya desconectado de la partida completamente y se me ha olvidado estaba ya mi cabeza está ya en otro sitio de hecho va a ser la última partida que jugamos esta noche porque ha sido una noche hey no puedes pagar dos vidas ah claro que no tiene que pagar las dos vidas pues nada mi retrasito tendrá un counter se ha dejado justo 3 de mana enderezados para contrarrestarnos la compañía reunida pues vale me quedan 4 cartas en mano tendrá muchos más counters lo que hemos visto es que muchas iras tampoco ha tenido me voy a guardar la vanguardia de tanto para después y el lurus también para después si hubiese puesto los ángeles si hubiese puesto los ángeles a lo mejor la partida se habría acabado ya pero se me ha olvidado poner los ángeles ya es que daba la partida por pérdida sinceramente o sea ya me daba igual es que quiero que se acabe ya la partida estoy sufriendo mucho no estoy nada concentrado ha sido una noche ya digo la noche más feliz de mi vida en el mundo de magic ya digo me han dado el acceso anticipado a esa carta la preview de la carta de caldain que ha sido una pasada y ha sido un éxito porque todo el mundo ha flipado con la carta ha alucinado les ha encantado a todo el mundo le ha encantado lo ha disfrutado un montón hey timing sub nuevo seguidor muchas gracias bienvenido ¿cuánto tiempo me queda? a mí me quedan 25 en el rival 21 por tiempo no ganamos qué lástima en no haber puesto los ángeles le digo es que daba la partida por pérdida completamente no pensé que fuese a ver más partida es claro si no tiene la ira la va a encontrar con el despertar de Balakut o sea está aquí y ha dejado dos cartas en mano igualmente ¿cómo le quedan todavía 35 cartas en el mazo? qué pesado vale pues parece que ira no tiene porque si tuviese ira ya la tiraría ¿no? lo que me da rabia es el Teferi que se puede quitar de medio la vanguardia de Adanto juega la virgen qué pesadez vamos a rendirnos porque la partida ganada no la vamos a poder ganar ya a estas alturas y ha sido un poco un poco desastre por mi parte esta parte final del directo he jugado a un nivel bajísimo bueno no, no, no he jugado a un nivel bajísimo he cometido un fallo y que no he puesto dos ángeles pero tenía Removar tenía los encantamientos estos que exilian el bicho mío o sea él tenía Removar no se podía matar los dos ángeles aunque no los hubiese puesto habríamos perdido igual lo que quiero decir es que ha sido terrible las dos últimas horas del directo porque la suerte ha sido pero ha sido o sea la peor yo creo que nunca había tenido tan mala suerte en Magic como en estas dos últimas horas lo cual entristece un poco la parte final de este directo porque ha sido un directo muy divertido las primeras horas han estado muy bien jugando mazos variados y tal luego nos hemos puesto a rankear y ha salido todo al revés totalmente y esta es mi preparación para el torneo del jueves así que mala pinta tiene dice wow 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 de los 1000 viewers ¿cuántos son bots? creo que tengo 3 bots porque lo demás son espectadores que bueno entre el éxito que tengo que es bastante grande y que estamos en la portada de Twitch que trae también muchos espectadores pues es lógico Twitch elige a quien pone en portada y me ha elegido a mí Irving dice para nada ánimo domingo siempre vamos a ti muchas gracias Irving muchas gracias por el apoyo luego actualizo la cárcel para todos y nada que muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí pero no os vayáis no os vayáis porque os voy a dejar con John Mankier que está jugando ahora Magica Arena ¿vale? hacemos raid a Mankier y también está Volk si os queréis pasar con Volk ¿de acuerdo? pero le hice la última raid se le hizo a Volk así que le toca a John Mankier así que nada muchísimas gracias a todos por estar por ahí gracias por haber estado gracias por el apoyo gracias por las suscripciones los bits los cofres de streamers y por todo y bueno ha sido un día increíble ahora me pondré a leer los mensajes un poco de lo del vídeo bueno muchas gracias nos vemos mañana ¿vale? gracias y hasta luego gracias